Muchos afirman que la energía más poderosa del universo es el amor, y que a su vez el ser más poderoso y sublime es la mujer que llega a tener la experiencia humana más hermosa, la maternidad. Este sábado a las 8 de la noche en Viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi, el amor de madre y las experiencias paranormales. Aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa. Radio Capital presenta, el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión, aquí el misterio jamás se oculta, con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Muchos afirman que la energía más poderosa del universo es el amor, y que a su vez el ser más poderoso y sublime es la mujer que llega a tener la experiencia humana más hermosa, la maternidad. Esta noche trataremos el tema, el amor de madre y las experiencias paranormales. Hola, soy Antonio Choi, este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio 767 con un programa alusivo al Día de la Madre. A lo largo de estos últimos años que hemos estado haciendo programas justamente para el Día de la Madre, segundo domingo de mayo, el programa sale en los domingos, siempre lo hacíamos los domingos en la noche, ¿no es cierto?, cuando salíamos. Pero entendíamos siempre que de alguna manera, este, domingo en la noche, Día de la Madre, es cuando ya está terminando el Día de la Madre. Ya, generalmente las familias están despidiéndose, los hijos a veces se van a sus casas, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos más bien el día sábado de la noche? Como una especie de preámbulo, ¿no es cierto?, de prolegómeno, vaya con la palabrita, de, no sé si es serenata, no sé, pero digamos de un programa que de una manera nos prepare a celebrar el Día de la Madre, que es un día pues muy, pero muy especial para todos los que somos hijos, para todos en general. Siempre hemos tratado de hacer el programa, el Día de la Madre, vinculándolo a experiencias paranormales, ¿no? En un año recuerdo que hicimos un programa referido a que, hasta qué punto puede llegar el amor de madre a realizar por esas sobrehumanas, y recordamos un caso de una mujer que al ver a su hijo que estaba, había sido atropellado por un carro, ella alzó el carro, era una mujer esmirriada, delgada, alzó el carro como si fuera una caja y lo apartó para poder rescatar a su hijo herido y llevarlo al hospital. En otra ocasión, en otro año, hicimos un programa del Día de la Madre, también relacionado al tema de lo paranormal, cuando hablamos de un caso de una madre boliviana que siempre extrañaba a su hijo que había fallecido en un accidente aéreo en las montañas andinas de Bolivia, y ella soñaba con el hijo y el hijo decía, mamá, venme a recoger, venme a recoger, porque el cadáver nunca se halló en este accidente de aviación, y ella dijo, vamos a rescatar a mi hijo, después de 6, 7 años que ya había pasado todo, evidentemente las operaciones de rescate habían cesado, pero dijo, no, mi hijo está que me reclama, me dice que vaya a sacarlo, y ella, de acuerdo a su sueño, pudo ubicar y hacer un mapa mental del lugar donde estaba el cadáver de su hijo, enterrado por la nieve, y logró encontrarlo, y darle cristiana sepultura. Son ejemplos de madres que a veces extremos, pero yo creo que en el fondo, todos de alguna manera, hemos tenido experiencias con la mamá que no tienen explicación. El caso, por ejemplo, de las madres que saben cuando a sus hijos o hijas le está sucediendo algo, así su hija esté en la habitación del costado, ella presiente que algo está mal, que la hija tiene algún problema familiar, un problema sentimental, por ejemplo, asiste al costado o asiste al otro lado del mundo, en China, Japón, etc., si al hijo le pasa algo, la mamá lo siente en la piel, o cuando, por ejemplo, a las mamás fallecidas, los hijos se sueñan con ellas y en las cuales las mamás le dan mensajes, se presentan en momentos claves de la vida de una persona, ese tipo de experiencias. O igual, cuando el hijo siente algo que le pasa a la mamá, parece que el vínculo que hay entre la mamá y el hijo, y los hijos, es un vínculo muy fuerte de amor, sobre todo dentro de lo que podría decirse que es el amor y la energía que mueve los universos. Esta noche vamos a tratar esos temas, quiero recibir sus llamadas con respecto a si a uno de ustedes, queridos viajeros dimensionales, han tenido una experiencia con sus mamás que no tienen explicación de alguna manera. Vamos a también, esta noche vamos a invitar a una especialista en el concepto de la divinidad de lo femenino sagrado, o de lo sagrado femenino, que es aquello que dice que en los últimos tiempos en el planeta Tierra está viniendo una energía femenina que de una manera está desplazando a la energía masculina que durante tantos décadas y milenios ha gobernado en el planeta Tierra con la fuerza, con la violencia, con la virilidad, y es que esta fuerza sutil femenina se está llegando, haciendo que las mujeres cobren un papel cada vez más importante. Ustedes recordarán, están teniendo cada vez un papel más importante en todo orden de cosas. Esta noche vamos a hablar acerca del concepto de sagrado femenino, que es un concepto que nunca curiosamente hemos tratado aquí en el programa. Así que no se pierda que esta noche el programa El Amor de Madre y las Experiencias Paranormales. En esta primera hora hacemos el corte y después de este voy a esperar sus llamadas para que en esta primera hora hablemos de todo tema, de todo tipo de fenómenos, ya sea fenómenos, fenómenos, paranormal, pero sobre todo si hayan tenido una experiencia paranormal o misteriosa con sus madres. Con esto regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Choy, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Abrimos la central de Radio Capital para que en este programa que de una manera habla es un prolegómeno, un preámbulo del día de mañana, el amor de madre y las experiencias paranormales. Queremos que ustedes nos llamen. En esta primera hora, digamos, vamos a hacer el tema libre, ¿no? De cualquier experiencia que hayan tenido, el tema ovni, paranormal, casa, encantar, etc. Pero si entran a una experiencia misteriosa con sus señoras madres, nos llaman y nos cuentan a la central de Radio Capital, 212-5353, 212-5353 y la línea gratis de provincia 0800-24802, 0800-24802. De esta manera estamos abriendo el episodio 767 de B-Chica-A-O-E-D, viaje a otra dimensión. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? El mismo, el de Río Toro, la funda de la cadera. Yo ya sé, ¿cuál es tu nombre, mi querido amigo? Pues yo sé que eres del Río Toro, pero ¿cuál es tu nombre? Nicolás Yupanquiastete. Nicolás. Tú serás familia después de... Ya presenté mis datos, doctor Choi. ¿Perdón, me dices? Ya presenté mis Facebook, mis datos. Ah, ya, ah, claro. Con respecto a las solicitudes corresponsales, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Bueno, después de que conversar contigo voy a hacer recordar eso a todos. Sí, claro que sí. ¿Y qué tal, Nicolás? ¿Cómo está la chácara? En este momento estás por Chanchamayo, por el Río Toro, estás totalmente solo en la chácara, escuchando el programa por radio. No, está solo. ¿No? Sereno, sereno, sereno pasa por aquí, frente al Río Toro. Ah, ¿hay sereno por el Río Toro? Sí, pasa cada dos, tres horas. Y de hecho tengo su número de teléfono de ellos. Ya, pero yo digo, en donde tú estás viviendo, ¿cuál es la casa o la chácara más cercana? La casa más cercana. ¿La más cercana a donde estoy viviendo? Sí. Varios. Ya, o sea, no estás tan solo, digamos. Está la de la familia Robles, la familia Zavala. O sea, no estás tan aislado, pues, ¿no es cierto? Sí, no estoy tan aislado. Muy bien, Nicolás. Bueno, ¿y qué tal, qué novedades? Ah, por ahí bien. Ya, ok. Gracias, mi querido amigo. Un fuerte abrazo. La siguiente llamada. Aló, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Giovanna. Giovanna, ¿de dónde nos llamas? San Juan de Lurigancho. De San Juan de Lurigancho. Cuéntanos, Giovanna, ¿cómo estás? Mira, está, está, creo que vamos a tratar el tema del día de la madre o algo paranormal sobre la madre. Pero en mi caso, gracias a Dios a mi madre la tengo viva. A mi padre, que sí ha fallecido hace dos años. Ya. Y a él te podría contar lo que me ha pasado. A ver, ¿qué pasó? Él solía siempre llamarme cada cumpleaños, cada 30 de octubre de cada año, tempranito, llamarme y decir, mi hijita, feliz cumpleaños. Y como no vive conmigo, yo feliz con él, lo quiero demasiado, lo quería un montón a mi padre cuando estaba en vida. ¿Era su engreída de repente, Giovanna? Sí, era la última, soy la última. Ah, ya, la conchito. Sí, se podría decir. Claro. ¿Qué ocurre? Que falleció hace dos años, no, hace dos años, pero el primer año que falleció, falleció en noviembre, mi cumpleaños pasó todo, casi, casi, ¿no?, 11 meses y llegó el 30 de octubre de mi cumpleaños. Y yo, ahorita me levanté, me puse nostálgica porque esperaba la llamada de él, triste, me acuerdo que eran 10 de la mañana. Dije, voy a escuchar sus músicas de él que les gustaba, sus CDs, que yo me traje de su casa, me los traje, lo pongo. Ya. Y comienzo a escuchar una canción que le gusta, y en eso estoy con mi padrino acá en mi casa, estábamos cocinando, y se comienza a subir todo el volumen de la radio. Ah, sí. Se sube al máximo, al 30, y volteé, mi padrino me miró, yo le miré y me puse llorar. Dije, mi papá ha venido, y como diciendo, mire, te estoy saludando por tu cumpleaños, haciéndote presente. Y me puse a llorar con tanta pena recordando a mi padre, pero, o sea, como que, ¿cómo es, no? Ajá. Le había tomado con tanto el pensamiento que él, la única forma de manifestarse fue subiéndome el volumen de la radio. Pero, mire, fíjate que hizo acto de presencia. Claro, eso es lo que, como diciendo, y justo como a las 10 del sol ya llamarme esa hora, 10 de la mañana, 11, y como ha hecho ahora, yo también prendo la radio porque lo quería escuchar o saber o sentir lo que en ese momento pensaba, pues. Claro, pero ¿sabes qué? Una cosa, Giovanna, yo tengo una convicción. Yo creo que los lazos de amor son tan poderosos que yo creo que nunca se rompen, ¿no? Que hasta podría decir que la muerte es un mero accidente, es una separación temporal, pero yo creo que nosotros nos vamos a volver a reencontrar con mujeres queridos. Es algo que quizás no se puede probar científicamente todavía, es algo que es parte de una convicción quizás de la fe o del corazón, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que tú y tu papá, Giovanna, te vas a volver a reencontrar. Sí, ojalá, hay veces sueño, soño con él, he soñado muchas veces con él, pero apenas fue ese me soñaba que él sentado en un sitio y nosotros los hermanos rodeándolo. La última vez que me he soñado, he soñado diciéndole lo que no le puedo decir en vida, que lo amaba y lo quería porque como que me refirme un poco. Y lo abrazé con tanta fuerza y me miraba y se reía, papá, te amo, te quiero, y llorando, pero ¿por qué me dices, papá, con una alegría, como diciéndome, te lo estoy diciendo, mira, papá, y me abrazaba y se reía, pero con tanta nostalgia me levanté llorando porque es un lazo, como dice, pues, en los sueños, ya no lo tienes, pero en tus sueños le puedes decir todo lo que no lo puedes decir en vida. Y Giovanna, y te doy una pregunta, ¿y qué pasaría si eso que soñaste no fuera un sueño? O sea, mejor dicho, no fuera algo fantasioso, algo imaginado, sino en verdad te hubiera establecido un contacto con tu papá, ¿qué podría pasar eso? Sí, claro, eso es lo que yo pienso, creo también de que mi sueño se me presentó y le dije, pero le dije como que si te lo hubiera diciendo así presente, como si no hubiese sentido, con una nostalgia, le dije, pero me sentí tan tranquila decirle todo lo que sería, te amo, le dije, me miraba y se reía, pero con una nostalgia, claro, ese día que me soñé con mi papá. Muy bien, Giovanna, pero ¿sabes lo que saco de la enseñanza, de una enseñanza que sale de tu relato? Es que a los que tengamos todavía nuestros padres vivos, a los que me están escuchando, tengan a sus papás, a sus mamás vivos, en vida, díganle cuánto lo quieren, cuánto lo aman, y si ha habido distanciamientos, porque la vida es así, ocurren a veces problemas, distanciamientos, malentendidos, a veces por culpa de uno u otro, y al final la culpa pasa a un nivel secundario, perdonarse, acercarse y decirse lo siento, eso es preferible, yo creo, decírselo en vida, ¿no? Y si no ha habido esa posibilidad, como en tu caso, que no la hubo porque falleció y no pudiste decirle tantas cosas que quería decirle, bueno, yo sí creo que en ese caso los lazos siempre se van a mantener y siempre va a haber la posibilidad de comunicarse quizás ya en otro nivel, ¿no? Muchas gracias, Giovanna, gracias por compartir esta historia, un fuerte abrazo. Vamos a escuchar otra llamada, aló, muy buenas noches. Aló, muy buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? Miguel Leate. ¿Cómo te llamas, perdón? Miguel Leate, doctor Choi. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos. Primeramente, agradecido por la oportunidad y la primera vez que entro a mi llamada, soy un calcista, ha sido oyente del programa, y hace tiempo quería intentar, ya intenté llamar, pero no, entraba a mi llamada. Ya. Y tengo dos historias para contarles, ¿no? Una es de taxista y la otra es algo personal. Ok, a ver. La primera sería algo rapidito, nomás, es sobre la numerología, ¿no? Ya. Yo me casé hace aproximadamente nueve años. Ya. Y cuando me casé, vivía en una casa cuya dirección, el número era 192, ¿no? 192. Sí, y mi señora también vivía, la dirección de su casa era 192. 192. Sí, por motivos X, yo acudí a la ceremonia con mi abuela, mi abuela fue la que me entregó, digámoslo así, y mi abuela es del 19 de febrero, 1902. Ya. Y mi señora la entregó su papá, que su papá también es coincidentemente del 1902, el 19 de febrero. 1902. Un año distinto, pero 1902. Ya. Ahora, un mes antes que nos casáramos, más o menos, ya habíamos planificado nuestra vida, más o menos, ¿no? Y compramos un carrito, ¿no? Nuestro primer carro, la placa, era BK1902. Ya. Ya. Ah, en este momento, vivimos en la casa que vivimos, bueno, ya los números no están en ese orden, pero el número es 291. Ya, bueno, está también presente, ¿no? Y ahora, mi señora ha sido intervenida la semana pasada quirúrgicamente, y la cama que ocupa en el hospital, ¿no? Su cama es 921. 921. En distinto orden, pero están los tres números que... Y bueno, una curiosidad, ¿no? Que llama un poquito la atención. Claro, pero ahora, mi querido amigo Miguel, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que solamente es simple coincidencia o que hay algo detrás que... Bueno, de repente no tiene explicación, o de repente tú tienes alguna, supones, una hipótesis, una explicación, no lo sé. ¿Qué piensas? Yo creo que debe haber una explicación, todavía no la llevo a entender, bueno, en ignorancia todavía no puedo descifrarla, pero de cierta manera creo que sí debe haber algo por ahí, y creo que en el camino de repente lo vamos a descubrir, ¿no? Mira, el sabio Pitágoras, ¿no es cierto?, el filósofo de la antigua Grecia, decía de que todo en el universo tiene un orden, y un orden, ¿ah? Un orden que quizá no entendemos, pero que existe ese orden, y que todo en el universo se maneja por matemáticas, y que los números tienen su propia energía. ¿Cuál es la razón por la que rige en tu vida el 192, 921, etcétera? No lo sabemos, pero hay todo un rollo en la numerología con respecto a eso, y se abrimos el tema, pero no es el tema esta noche, pero se abrimos sobre eso, yo te hablaría del 33, que ya todo el mundo lo sabe, que lo he contado muchísimo a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo una de taxista rapidito. Sí. Mira, le quería llamar la vez pasada, cuando la hicieron los taxistas, no entró mi llamada lamentablemente, pero ya tengo la oportunidad. Ok. Hace unos meses dejé una carrera el 28 de julio con Panamá, en Miraflores. Miraflores. Y me iba por Panamá hacia Surquillo, porque tenía que echar combustible, y hay un grifo que está por Panamá, la 43, ya en el lado de Surquillo, por la vírgula San Fernando. Ya, de GNV, GNP. Entonces, me iba yo en dirección por Panamá, de Miraflores, de Surquillo, y en el camino saco mis monedas, ¿no? De un sencillero, de esos que se ponen a la correa, de cuerito. Ya. Saco, o sea, lo saco, saco mis monedas en la mano, no como siempre hago, para dar vuelta y todavía estoy acostumbrado. Claro. Para comenzar a agotar mi sencillo y me estoy haciendo manejando, ¿no? Ajá. Y entonces en eso se me caen las monedas. Ya. Y bueno, pues, qué raro, porque nunca me pasa, o sea, siempre estoy acostumbrado a meter y sacar las monedas. Claro. Y con mi cinturón y todo no puesto y normal. Bueno, he seguido caminando, he llegado a Grifo, me he estacionado y he comenzado a buscar debajo del asiento, así, tanteando las monedas que se me habían caído. Ya. Y bueno, usted sabe que ahí en el surtidor de Grifo hay dos lados, en un surtidor hay dos lados. Dos lados, sí. Ya, te atienden por los dos lados del surtidor. Entonces me he estacionado y el muchacho que atiende se ha parado delante de mi carro, me ha mirado y se ha regresado a atender al otro lado. O sea, no me atendió porque usualmente abren el capó para echar el gas. Claro. Y no me atendió, se fue al otro lado. Qué raro. Bueno, dije, pues ya habrá terminado de despachar al otro lado, lo va a terminar de atender, ¿no? Ajá. Y he seguido tanteando ahí, yo a oscuras, tratando de sacar la mano. Y el muchacho ha regresado nuevamente. Se ha parado delante de mi carro y no ha abierto el capó, nada. Me ha mirado nuevamente y nuevamente se ha regresado. ¿Qué? Qué raro. Qué raro. Él quedará que yo baje a abrir el capó, ¿no? ¿Seguro? Bueno, dije, pues me bajaré. Me bajo yo, abro mi capó, se acerca el muchacho y me dice, señor, me dice, este, le digo, ¿por qué no me atiendes? Le digo, amigo, este, no, señor, me dice, estaba esperando que baje usted y su pasajera. ¿Que baje usted y su pasajera? Sí, yo le digo, mi pasajera, pero si yo estoy solo. No, señor, y se acerca así mirando por la ventana del carro. Ajá. Se acerca y mira adentro del carro y me dice, no, señor, me dice, detrás suyo había una señorita. O sea, yo he llegado el grifo y él, o sea, quería atenderme, pero para echar gas no te puede atender si están los pasajeros. Adentro, tiene que bajarse el auto. Claro, tiene que bajarse. Entonces me dice, no, yo estaba esperando que se baje usted y que se baje su pasajera. O sea, pensé que de repente ella le estaba dando el billete para cambiar, porque usualmente vienen así y los pasajeros quieren cambiar sencillo. Pero me dice, yo estaba esperando que bajan ustedes. Pero yo digo, pues está lindo que yo vengo solo. Claro. Y el muchacho se quedó, pues, especificado, digamoslo así. No, señor, si había una señorita ahí, me dice, detrás suyo. Ya. No, no le digo si vengo yo solo. Ya. Y bueno, un poco que a mí también me dio un poquito de miedo, pero el muchacho se quedó. No, yo le he visto, me dice. Ya. No, le digo, usted se equivoca. Ahora, solamente en ese momento es que han visto esa pasajera detrás de su carro, o en otras ocasiones también ha pasado eso. No, no, solamente en ese momento, pero ha sido dos veces que el muchacho se ha acercado y no me ha atendido, pues. Yo me he tenido que bajar para que me atienda. ¿Y qué tiene que ver eso con las monedas que, qué relación tú le haces con las monedas que te cayeron y todo eso? Mire, le voy a, ahora aquí viene el, yo me pongo a analizar de mi trayecto desde que se bajaron mis pasajeros. Ya. Cuando yo me he venido del 28 de julio en Miraflores, 28 de julio con Panamá, a la hora que he sacado mis monedas ha sido a la altura del hospital, el hospital, este, el hospital de emergencias que está ahí en Panamá. ¿En San Antonio? Claro, claro, el hospital que está con ustedes en Benavides, antes de Benavides. Sí, el hospital de San Antonio. El de emergencias. De emergencias. Cuando yo he pasado por delante del hospital, a esa altura ha sido que se me han caído las monedas. ¿Y qué me pareció raro? Porque siempre, este, yo, o sea, buscándole una explicación un poco, un poco, digamos, este, misteriosa, ¿no? O sea, o sea, es posible de que al pasar por el hospital de emergencias de San Antonio haya recogido a una pasajera fantasma que detumbó las monedas. Si queríamos, si queremos darle esa explicación, o sea, ese tipo de explicación. Muy bien. Yo digo un poquito a veces, este... No, 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 no deja de tener razón, bueno, una razón paranormal. No, gracias Miguel, gracias por tu historia, que es todo fragmento alucinante. Es un abrazo, 8 y 35 de la noche. Pausa y regresamos. Martes 8 de enero del 2008. 10 aviones F-16 de la Fuerza Aérea Norteamericana van en persecución de 3 misteriosos ovnis detectados por radar que se dirigían directamente a una de las zonas más resguardadas del mundo, la residencia del presidente de los Estados Unidos. Este domingo en viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, el caso Stephen Ville, desafiando los secretos. Aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Saludamos a todos los viajeros dimensionales, a todos los oyentes televidentes que nos ven y escuchan en Andahuaylas, a través de 102.7 FM, en Arequipa, a través de 95.9 FM, Ayacucho, 89.3 FM, Cajamarca, 105.1 FM, Bambamarca, 93.3 FM, Camaná, 102.9 FM, Chachapoyas, 97.5 FM, Chiclayo, 98.3 FM, Chimbote, no lo llego a ver aquí, mejor digo porque no puede equivocarme, Chincha, 90.3 FM, Cieneguía, 100.7 FM, Huancayo, 0.830 AM, Huánuco, 104.5 FM, Huaraz, 96.1 FM, Ica, 102.3 FM, Buenas noches Iquitos, 105.9 FM, Iquitos, 105.9 FM, Jaén, 103.7 FM, La Merced, 98.3 FM, Nazca, estamos llegando a Nazca, 91.9 FM, Buenas noches Pasco, 90.3 FM, Piuras, 104.9 FM, Pucalpa, 102.5 FM, Suyana, 102.1 FM, Talara, 92.1 FM, Tarma, 92.5 FM, Tumbes, 92.1 FM, Urubamba, 106.1 FM, Yurimagua, 100.7 FM, y Lima, Ciudad Capital, 96.7 FM, o a través del AM, a través del 1.470 AM, o sea, cada vez, como ustedes se dan cuenta, queridos amigos, estamos llegando a más ciudades, estamos prácticamente, pues, ahora a nivel nacional y en multiplataforma, radio, televisión, y a través de internet, www.capital.com.pe, o www.capital.pe. Que saludamos por, por lo tanto, a todos los viajeros emocionales que nos escuchan y nos ven, más allá de Lima, más allá del Perú, o quién sabe, más allá de las estrellas, tenemos una llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquito, hola, ¿cómo estás? Conquito, con gusto. Mi nombre es Miguel, de Santanita, doctor. Muy bien, Miguel, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Doctor, he tratado de comunicarme con usted, pero nunca se ha dado, y ahora que, ahora que estoy al aire, quería contarle un tema, la otra vez quería contarle un tema, mire, yo trabajo haciendo taxis. Ajá. Una vez un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trabajo para el tren eléctrico, para transportar gente, me dijo, que hace más o menos el mantenimiento, y esto se hace de madrugada, claro, para no interrumpir a nadie, ¿no? A los trabajadores que hacen el mantenimiento en el tren eléctrico, ¿ustedes le iban a dar servicio de movilidad? Claro, yo iba al personal. Personal, ya. Me paraba de estación en estación, y de cada hora, hora, hora y media, me movía a otra estación, y así hasta que, bueno, terminaba la hora, ¿no? Claro. Es, apenas culmina la hora, que es las 10, y abre a las 6 de la mañana el tren, a esa hora de madrugada, de 10 a 6 de la mañana, más o menos. Ok. Y el caso es que siempre cuando yo me quedo ahí, bueno, me he hecho una pequeña siesta, ¿no? Me pongo a dormir un rato ahí, esperando que salga personal para, bueno, ¿no? O a escuchar radio o algo, ¿no? Pero en ese momento estaba así, no podía dormir. Ajá. Y en una estación en especial, más que nada en tres estaciones en especial. Ajá. El problema es que la cosa era que escuchaba un oído así medio raro, medio raro. Ya. Y cuando escuchaba ese oído así medio raro, así un tipo parecía a la Yorobón, algo parecido. Como un gemido, un lamento. Algo así, un lamento de así, pero bien horrible. Ya. Comenzaba a ser más frío. ¿En dónde? ¿En qué paradero? Eh, son tres paraderas en especiales, pero si le digo, no voy a hacer que la gente se asuste o algo así, no sé. No, porque es de madrugada, entonces, este, dino nomás, como no hay problema. Ya, en la estación Arriola. Ya. Ya, en la estación Aviación, el que está en, ¿cómo se llama esta estación? No acuerdo en su nombre. Aviación con Javier Prado. Javier Prado. Ya. Creo que es La Cultura, sí, la estación de la cultura. La Cultura, claro, donde está el Museo de la Nación, pues, ¿no? Claro, sí. Ya. Y el otro es la estación, este, Cabitos. Cabitos. ¿Cuál es esa? ¿Dónde está? Esa está más o menos, este, por acá por, por Roca, por Roca y, no, es en este de acá. ¿En qué distrito? Tomás Marzano. Ah, en Tomás Marzano. Ese es Surco, ese es Surco Surquillo, creo que es esa parte. Claro, Límite Surco. Surco Surquillo. Surco Surquillo, ya, ok, perfecto. El problema, la cosa es que, bueno, yo estaba durmiendo un día normal, trabajando, ¿no? Eso se hace tres a la semana, más o menos. Ya. Y llevando el personal, así, ¿no? Y, bueno, me quedo, me trata de dormir, ¿no? Claro. Y escucho ese sonido y, así, y comienza a hacer frío, más frío de lo normal. Ya. Y yo salgo, pucha, de, salgo del carro, ¿no? Ya. Porque, ¿cómo se llama? No, no podía dormir. Hola, ¿estabas tú, en este estación, tú comandante, solo o estabas con otros taxistas? No, yo estaba solo, yo solo, yo solo transportaba al personal. Ah, ok, ok. Ya, y la cosa es que, en la estación Arriola, Arriola, el vigilante era mi amigo. Ya. El vigilante dentro de la estación, de una empresa, también no le puedo decir el nombre de la empresa. Ajá. La cosa es que, dentro de la estación, era un amigo, ¿no? Ya. Que también, que había visto algo raro. Ya. Había visto algo raro dentro de la estación. Ya. Y cada vez que él quería también dormir, ¿no? Cuando ya se va el personal, después que terminó su... También, no la dejaban dormir y hacía más, hacía frío, me dice, cuando comenzaba a hacer esos sonidos. Ya. Uno quedarse dormido, ya, está dormido, no me parece, este, entre 20 minutos, media hora, Claro. Comienza a hacer esos sonidos y hace más frío. Ya. Y él saca su celular y comienza a tomar fotos. Ya. A todos lados, a todos lados. Ya. Comienza a tomar fotos a todos lados y revisa las fotos. Y le enseña las fotos. Ya. Y yo también estaba ese día, pero él tomó las fotos y no me dijo nada. Claro. El otro día pasó y me dijo, ¿sabes qué? He tomado unas fotos, pero mi cámara es mala, me dice. Ya. No, eh, ¿cómo se llama? Mejor te lo paso, o sea, mi imagen no se ve muy bien. Te lo paso por Bluetooth, así te lo paso. Claro. Y tú acércalo con tu celular que tu cámara es mejor. Claro. Y para ver qué puedes ver en esas fotos, me dice, porque mi celular es recontra malazo. Me dice, la cámara toma más o menos, pero es re malazo. Claro. Y yo comencé a ver todas las fotos. Ajá. Y todas las fotos las descarté. Pero hay una en especial. Sí. Que se ve a una niña en la escalera con cara de chancho. Ajá. Parecía así, humo, 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 humo. O sea, la imagen es tipo un humo. Ya. Es una niña, porque es chiquita. Claro. Y con cara de, así, de un chancho. Un chancho, un cerdo. Ahora, ¿no será que como es una cámara que toma, con no mucha definición, como que puede modificar las imágenes, puede confundir, un poco mea borrosa, no sé? No, 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 doctor. Sí, claramente se ve eso. Claro. O sea, si yo lo voy, yo lo voy ampliando, 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 ampliando. Y amplio todo lo que se puede, se puede ver, se puede ver ahí, se puede ver. Y las demás fotos, todas las he revisado, las recontas he revisado y nada. No hay nada. Solo me he quedado con una foto. Ya. Ya, ahora la cosa es eso, doctor. Que cuando yo estoy, yo trabajo de guía, hago dos cosas así de guía, el problema es que he presenciado tres accidentes de diferentes formas, pero antes de eso, yo estoy manejando así y no sé por qué volteo por un costado o para el otro y se me viene a la mente esa imagen. La imagen de la niña con cara de chancho. Sí, se me viene a la mente esa imagen o lo he visto tal vez, pero la cosa que ha sido muy rápido que he parpadeado o he volteado la mirada para otro lado y ahí estaba. Y cuando lo vuelvo a ver, no estaba. ¿Cómo, cómo, cómo? Después de eso, pasados los 15, 20 minutos, media hora, veo un accidente. A ver, por ejemplo, darnos un ejemplo concreto. Tú estabas en un sitio, ¿en qué sitio en que viste un accidente? ¿Dónde fue? Ya, mire. Ya, ya estaba ya. Pero pensé que, antes que sigas, mi querido Miguel, tenemos que hacer el corte, ¿no es cierto? No hemos pasado. Tenemos el corte, quédate con nosotros, estamos enganchados con tu llamada, nos parece bastante interesante, por no decir terrorífica. Quédate con nosotros y regresamos contigo, por favor, ¿eh? 8 y 50 de la noche, rápido regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, si han con dicho hoy, este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Esta noche, el tema central que vamos a tratar más adelante es el amor de madre y las experiencias paranormales. En este momento estamos con Miguel, que nos está contando una historia, francamente, alucinante. Hola, Miguel, ¿estás ahí? ¿Aló? Aló, doctor, sí, le escucho. Ya, perfecto. Bueno, nos quedamos en el tema de que a ti, un amigo te dio una foto en la que aparentemente se veía una suerte de una niña con un rostro de cerdo, bueno, una imagen terrorífica, y que dice que a ti como que te ha impresionado, pero que ha pasado que tú has visto tres accidentes y antes de ver esos accidentes que tú has presenciado, se te ha aparecido esa imagen. Cuéntanos un caso así, concreto, Miguel. A ver, mire, doctor, este, yo estaba trabajando y casi llegando antes de llegar a mi casa, este, vi la imagen por primera vez, o sea, me vino a la mente y, no sé, o se me vino a la mente, estaba pensando en ese momento en eso y tal vez por eso lo vi, ¿no? Claro. Y, pero fue rápido y así como lo vi, desapareció, pero así, rápido, o sea, como una pasada de mirada. Ya. Y después de eso, ¿cómo se llama? Ya estaba llegando a mi casa, serapé cinco o seis cuadras antes de llegar a mi casa. Ajá. Veo que, una ambulancia, una ambulancia y estaba en una camilla recogiendo a una persona en la camilla. Cerca de tu casa. Cerca de mi casa. Y, pues bueno, yo agarro, me, bueno, me asombro, ¿no? Migo y sigo pasando, paso y justo veo ahí a alguien conocido y le digo, oye, ¿qué pasó? No, no sé, me dice, la ambulancia ha pasado, más o menos, hace quince minutos, veinte minutos. Ajá. ¿Cómo se llama? Miren, para que en realidad no sea, creo que se ha caído, me dice, de su baño o de la escalera. Algo así me dijo. Ya. Bueno, no me dijo muy bien, pero se ha caído, me dijo. Ok. Y creo que está grave, lo van a llevar a tal sitio, a tal, bueno, a tal, bueno. A tal hospital. Y yo le digo, ¿qué? Más o menos, y yo había visto la imagen, ¿qué le digo? Pues, eh, cuarenta y cinco minutos, a una hora, algo por ahí. Ya, ok. O sea, tú lo viste, esa imagen que te viene a la mente. Esa fue una. Ya, esa fue una. Y yo, yo, yo lo pasé, o sea, no, en ahí no se me pasaba nada por la mente. No lo tomaste importancia. No, no tomaste importancia. Ok. Y de ahí pasó otro. Ya. Un accidente. A ver. Eh, dos vehículos, para doblar en una esquina, se colisionan, se chocan las dos. Ya. Y hay, y, y antes de eso, yo también, eh, lo veo. Veo a la, a la niña. A la niña en tu mente. Veo a la niña en tu mente, así, no sé, o la, o la he visto en, en, en un segundo piso, de una casa, eh, a la volada, así como le digo, la he visto, y cuando he querido verla así, me he parado para verla así, así, no, yo no estaba. Ah, o sea, tú estabas manejando, y al pasar por una calle, en un segundo piso, viste esa imagen. Vi la imagen, y, y cuando lo vi, paré para, para ver mejor, o para tomar una foto, o algo así, pero ya no estaba, ya no había nada. Y ya. Ah, qué raro, dije yo, pucha, que agarré, seguí yendo, pasó, eh, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, y el accidente. Y el accidente. Ya. Y la tercera. Y la tercera fue, eh, un, un, una moto se chocó en la parte de atrás de un, de una camioneta. Ya. Y también vi a la niña, eh, así, en tipo una, es como, como están haciendo una zanja, así, algo así abierto. Ya. No sé cómo se me ocurre ver ahí, dentro de la zanja, pero a lo lejos. Ya. Veo, 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 veo su cara clarito, o sea, su cara tipo humo, así es. Y veo su cara clarito, y, 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 pucha, yo me asombró aquí y me paro, y, y va hasta abajo del, del carro, y, y nada, veo, toro. Así que, dije, pucha, que, qué raro, y de ahí dije, de ahí, de mi mente, dije, pucha, va, va, seguro va a haber un accidente, y dije, perdón, así, lo dije por, por decir, ¿no? Por, pensando en lo que ya pasó antes. Claro. Y veo el accidente. Ya. Y hasta ahorita, hasta ahorita, bueno, ya pasó, ¿cuánto? Dos meses, más o menos, no veo ningún accidente. No he visto ningún accidente. O sea, tampoco, y tampoco ves a la niña. Tampoco ves a la niña. Bueno, uno puede pensar que, sí, te escucho. Y, doctor, y tengo la foto, si usted gusta, yo se lo mando, yo he tratado de mandárselo. Ya. Pero, no sé si usted tendrá un WhatsApp o algo para mandarlo por ahí. Sí. Porque es por ahí más rápido. Claro, mandarme, bueno, a, o a mi correo electrónico, pues, ¿no? A ovniperu333, arroba yahoo.com. Es que, he tratado de mandárselo ahí, no, nada, no sé si se le ha llegado, si le ha llegado, no sé. Ya. Ok, vamos a hacer una cosa, mira, déjanos tu teléfono en el interno, mi querido Miguel. Todavía no lo corto, pero, digamos, cuando cortemos, deja tu teléfono en el interno y, y a esa manera yo me cubriendo contigo y, y te doy el teléfono para que puedan establecer el WhatsApp, porque nos manden la foto. Yo, hay una cosa que yo entiendo. A veces cuando vemos fotos perturbadoras, que nos impresionan de alguna manera, eso queda grabado en nuestra psiquis y, y de ahí cada vez, de vez en cuando, uno, uno recuerda esas imágenes, ¿no? Yo recuerdo, yo recuerdo el caso de la película El Exorcista, que mucha gente salió en, cuando la estrenaron, pues, hubo hasta desmayos, ¿no? En, en la sala de, de cine. Y mucha gente, eh, contaba que en su casa, porque había quedado impresionado con las escenas, recordaba la, en, en su casa veían en la oscuridad de sus habitaciones, veían la cara de la, de la chica endemoniada doblando la cabeza, este, ciento ochenta, trescientos grados, o sea, eso yo entiendo, lo que a mí me parece extraño, es de que, eh, la aparición del recuerdo de ese, de, de, de ese macabro ser, eh, justo aparezca, aparezca en tu mente y, y, y después de eso ocurre un accidente, ¿no? Eso a mí me llama la atención, ¿no? Este, eh, ojalá que eso ya termine, ojalá que cuando, ya, ahora ya me hasta me da miedo de temor, de repente, pues, poner, bajar esta foto y ponerla en, 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 acá en la, en la, en la, en la, en el programa vieja otra dimensión a través de televisión, porque realmente la gente lo puede ver y empezar a ver reciente por todos lados, no lo sé, pero, en fin, pero mándamela a mí, mándamela a mí, no hay ningún problema, mándamela a mí, si no puedes a ovniperu tres 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 arroba ya junto con, entonces espera que yo te dé la, yo te llame por teléfono, eh, déjame tu teléfono en el privado y bueno, y, y ahí nos conectamos, eh, ojalá pues que no vuelvas a ver esta imagen, y esto lo vieron, ¿en cuál parero en Arriola, me dices, ¿no? Sí, eso fue en la estación Arriola. En la estación Arriola, ok, bueno, muchas gracias, Miguel, gracias por compartir esta historia que francamente es impresionante, ¿no? Un abrazo, gracias, vamos a recibir otra llamada. Un abrazo, doctor. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Este, yo recuerdo el caso del hombre polío Muffman ocurrido en Estados Unidos, en Point Pleasant, West Virginia, de un ser que se le aparecía a, 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 que se apareció a mucha gente, ¿no? Este ser, el hombre polía, y que era el, el, el anunciante, el, el, el anunciante agorero de accidentes, ¿no? De hecho, cuando apareció en Point Pleasant, durante dos semanas, tres semanas, se le apareció a mucha gente, este extraño y terrorífico ser, y al poco tiempo hubo un terrible accidente en ese, en esa ciudad, en el cual un puente se cayó muriendo más de 66 personas, ¿no? A partir del momento que ocurrió el accidente, nunca más volverse al hombre polía. Y de hecho, tengo entendido que este, la presión de este terrorífico ser ha sido reportado en diferentes partes del mundo antes que ocurran eventos catastróficos, ¿no? Inclusive en el tema del desastre atómico de Chernobyl, mucha gente reportó haber visto al, al, al Muffman, ¿no? En fin, tenemos una llamada, a luego de la noche, vamos al corte, vamos al corte, vamos al corte, vamos al corte, las noticias, y luego seguimos con el programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, probablemente ya de hace ocho años en el aire, 767 programas, más de 16.000 llamadas telefónicas. Antes de seguir con el programa, y que esta noche ya saben, el programa que nos cita, el amor de madre y las experiencias paranormales, quiero agradecer profundamente a los viajeros dimensionales que asistieron a la presentación del libro de Daniel Cosíos acerca de los seres fantásticos del Perú. Es un libro, este no es el título exacto, sino es la temática. En estos momentos no recuerdo el título del libro, pero muy interesante acerca de una recopilación acerca de seres fantásticos, que yo, de mi punto de vista, no son tan fantásticos. En fin, este es de la editorial Muki, es una nueva editorial que ha surgido bajo la dirección de Johnny Yapo, y aunque no lo dije en el programa, sí lo puse en mi cuenta en el Facebook Perú Misterio, porque me dijeron en día y semana que iba a ir a esta presentación, que me invitaron a hacer el presentador, junto con Alfonsina Barrio Nuevo y otros destacados especialistas, esto se lo hizo en la Casa de la Literatura, lo que era la ex estación de desamparados, preciosa estación de desamparados además, y bueno, muy interesante libro de este editorial Muki. Y justamente el próximo semana vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar del tema de la criptozoología, que es uno de los temas que a mí, francamente, me fascinan y que hace tiempo no tratamos. Hay noticias sobre eso, que más adelante se lo vamos a compartir. Bueno, agradecer a todos los viajeros dimensionales que nos siguieron a través de la cuenta en el Facebook Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto, es la cuenta que manejamos, y ahí se enteraron de este evento, ¿no? Y aprovecho también la oportunidad, rapidito nomás, antes de decir la siguiente llamada, de reiterar la invitación a todos los viajeros dimensionales, a todos nuestros oyentes y televidentes que quieran ser corresponsales de la Asociación Peruana de Ufología, APU, sobre todo quiero hacer este llamado a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en provincia. Queremos tener corresponsales, que ser un corresponsal de APU significa ser una persona que nos pueda reportar en el caso que haya sido testigo de un avistamiento OVNI, también puede ser el tema paranormal, pero sobre todo en el tema OVNI. Si es que usted ha tenido, han tenido algún tipo de experiencia o en su ciudad, en su pueblo, en su distrito, en su villorrio, en su anexo, han tenido una experiencia y si inmediatamente se coordina con nosotros, nos llama de esta manera poder establecer una red de información, la red de información más importante del Perú con respecto al tema OVNI. Entonces necesitamos tener, no sé, cien, doscientos, trescientos, cuatro mil, dos mil, tres mil, infinito cantidad de corresponsales en todo el Perú para establecer esta red de corresponsales. Lo único que tienen que hacer, queridos amigos, si quieren pertenecer a esta corresponsalía, a esta red de información OVNI, simplemente me escriban a OVNI Perú tres 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 arroba yahoo.com, OVNI Perú tres 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 arroba yahoo.com, en el cual pongan su nombre completo, su DNI, su edad y a qué se dedican en la actualidad, a qué se dedican en la actualidad. Ya nos están escribiendo, nos han escrito de varias partes del Perú, pero no nos han escrito todavía de Yurimaguas, a nuestros amigos de Yurimaguas que nos están escuchando, de Urubamba, tampoco nos han escrito de Tumbes, de Tarma, de Talara, de Suyana, que nos están escuchando, Perla del Chira, de Pasco, todavía no, tampoco, de la Merced, de Iquitos, amigos de Iquitos, a nuestros amigos de Huaraz, de Chachapoyas, de Camaná, ¿no es cierto? De Andahuaylas también, cómo no, ya se acerca la fiesta del Sondo Raimi, este, de Ayacucho, de Ayacucho si no se han escrito, de Cajamarca, si nos escuchan, nos están viendo, anímense a ser corresponsales de la asociación para la ufología, APU, corresponsales APU, escriban a ovniperu333 arroba yacucho.com, nombre completo, DNI, su edad, y a qué se dedica, nada más, y de esa manera nosotros vamos a estar coordinando, y agradecer a los que ya nos han escrito por lo que tenemos en comunicación. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, doctor. Hola, ¿qué tal? Con quién te con gusto. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿de dónde nos llamas? Del Callao. Del Callao, cuéntanos, Juan Pablo. Sí, doctor, quería contarle una experiencia que tuve, bueno, ahora ha sido unos cuatro años, por lo menos cinco años atrás. Ya. Ya, que me ocurrió exactamente, no sé si me acuerdo, fue un veinticinco de, un veinticuatro de diciembre o treinta y uno de diciembre. Ya, ya hace cinco años atrás. O sea, dos mil uno, dos mil once, más o menos. Sí, por lo menos. Les voy a contar lo que me pasó, bueno, desde la tarde hasta la noche. A ver, ¿qué pasó? A ver si, para que me puedan entender y también los, los oyentes. Ya. Este, era, bueno, yo digo, no sé si era veinticuatro o treinta y uno, bueno. Entonces, yo salí a trabajar al mediodía, una tarde. Entonces, tomé mi micro, ya paré a mi domicilio para hacernos las festividades, ¿no? De la fiesta, ¿no? Todos los preparativos. Ok. Y me llamó la atención una persona que estaba a mi costado, bueno, yo me iba un metro sesenta y seis, y esa persona por lo menos era medio, casi dos metros. ¿Era alta? Eh, sí, era alta, eran de hombros, yo me acuerdo que eran de hombros anchos. Ya. Ya, ya, cara larga. Ya. Y tenía un libro que no me di cuenta que era. ¿Como de cuántos años era? Bueno, por lo menos era unos treinta y siete años, treinta y ocho años. El tipo alto, eh, eh. Hombro anchos. Corpulento, hombros anchos, eh, siete años. Ah, y, por lo menos, ¿no? Pero, yo lo miraba, ¿no? De reojo, así, como, no me ha sabido, pero, algo me llamaba la atención. Algo raro me llamaba la atención. Sí. Entonces, no sé, entonces, como veía, la gente estaba muy apretada en el carro, porque son fechas, este, ¿no? De fiesta, la gente salía a comprar, como ahora, que todo el tráfico está terrible, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, yo dije, me voy a bajar el carro porque no voy a llegar, porque tenía que preparar, bueno, la fiesta, ¿no? El preparativo, entonces, me bajé del carro y tomé un taxi. Ya. Para, me bajé, este, en colonial. Ajá. Ah, o sea, aeropuerto, porque yo, 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 por aeropuerto. Bueno, a, a dos minutos. Me dejé, tomé un taxi. Ajá. Y le dije, no, yo, a tal punto, ¿no? Por favor, a lo más corto, corta camino a lo más pronto posible. Ah, me sigo con los cortos por acá, ya, va acá. Ya. Me llevo el conductor, por ahí, y, este, en un paradero. Sí. Yo estaba con mi celular, y yo volteo. Ajá. Y veo un carro negro, pero tipo de esos antiguos. Ya. Ya, un carro negro, tipo de esos antiguos. Tipo, esas, esas lanchas que habían antes, tío, Chevrolet, Ford. Claro, parecida, ajá, parecida a esas lanchas, pero con unas paralizadas. Negro. Entonces, sí, negro, negro. Eh, no le llamé atención, porque dije, ah, bueno, un carro, ¿no? Y ese carro seguía a mi costado. Ya. Hasta antes de llegar a Quilca. Ya. Cuando yo veo ya que ese carro mucho seguía, entonces, porque siempre hay esos de los atracos, o, no, que te asalta. Claro. Y quería sacar mi celular para tomar una foto del carro. Ya. Y en eso que quedó sacar mi celular, el carro dobló y se fue. Ya. No lo perdí de vista. No lograste tomar la foto. No, porque ese carro le quería tomar la foto ya, porque ya muchos nos estaban siguiendo, y todo el chofer también creo que se dio cuenta, se puso medio nervioso. Ya. Entonces dije, ah, bueno, ya, bueno, ya sé mi pensar, ¿no? Bueno, para mí. Ya habrá aparecido. Sí, me habrá aparecido. Entonces, llego a mi casa, eso a las cinco de la tarde, todo apresurado para hacer las fiestas, y no encuentro nadie en mi casa. Ya. Y dije, ah, repetirán salida, y me he hecho dormir, doctor. Ya. Cuando me he hecho dormir, soñé algo, y quizás, esto no me crea, o los niños me crean. Ya. Soñé de que estaba yo en la esquina de mi casa, de noche. Ya. Ya, y estaba paro, se fue uno de mis cigarros en mi sueño, y se me sacó una nave. Una nave. Una nave que era, este, tamaño de un pie de manzana, un pastel, de esa forma así ovalada. O sea, era el tamaño de un pastel, o sea, una nave chiquita, digamos. No, 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 de la forma. Ah, la forma era de un pastel. De un pie de manzana, así, de esa forma, claro. Ya. De esa forma así, se me acerca esa nave, ya, y yo todo nervioso, me asusto, ¿no? Porque, o sea, mi sueño me asusté, porque era un sueño, me asusté. Claro. Y abren las dos compuertas, y bajan, este, dos, como humanoides, unos, unos flacos, cabezones, con armas, tenían armas. Esos, estos, esos, este, humanoides. Ya. Entonces, yo me asusto, ¿no? Entonces, yo intento, ¿no? Este, como alejarme, y yo con el pensamiento, me decían varias cosas, pero con imágenes. Ah. Con imágenes, con imágenes, varias imágenes. Ya. Como que me querían agarrar y subirme a la nave, y me desperté, doctor. Ya. Me desperté a las once y media, la noche. Ya, doctor. Porque mi sueño me levantó para poder ya, ¿no? No, eh, arreglarme, cambiarme. Ya. Le dije, ah, ahora un sello. Me bañé. Ok. Ahora viene esto, doctor. Cuando yo me levanto once y media de la noche, me habré cambiado once, once cuanticinco, cincuenta. Ya. Yo con mi sobrina salgo a la, a la puerta de mi casa. Ya. A ver los juegos artificiales, doctor. Ya. ¿Y dónde está, dónde vives tú? ¿En dónde vives tú? Yo vivo del aeropuerto, más o menos, a, por la ordenación Jorge Chávez. ¿Esto es por Santa Rosa? Al frente. Al frente de la noche. ¿Por Electra? ¿Por Electra? Ya. Claro, pero más arriba. Ok. Entonces, yo salgo a mi sobrina a ver los juegos artificiales. Yo me acuerdo si fue el 24 o el 31. ¿Solamente estabas tú y tu sobrina o estabas tu familia también? Yo ya estaba haciendo preparativos. Ok. Preparativas, entonces, yo salgo a mi sobrina a la puerta para ver los juegos artificiales. Ajá. Y nosotros vimos la luz, que creo que usted sabe, que se comentó mucho una luz fuerte en el cielo. Ah, sí, me acuerdo. Sí, ¿se acuerda, doctor? Ya. Una luz fuerte. Esa luz yo la vi con mi sobrina en la puerta de mi casa, que se inventó el doctor, alumbró todo a la calle. Pero esa luz, yo lo voy a especificar cómo fue, esa luz vino desde el cielo, del cielo a abajo. ¿Tú la viste venir del cielo? Yo vi, yo vi, yo vi esa luz. O sea, le digo, doctor, yo vi esa luz. ¿No era una bombarda? No. ¿No era una artificial que subió y luego bajó? No, no, doctor. Pero, o sea, yo estaba con mi sobrina a la puerta, pero como nunca, para ver los juegos artificiales. Ajá. Y yo tuvimos esa luz. Trata de hilar, ¿no? De repente habrá sido una sugestión por los ceños, ¿no? Quizás pueda ser. Bueno, yo, o sea, yo soy una persona normal. Sí, sí. Trabaja, estudio, normal. Ajá. Y luego pasó el tema del carro, que pudo seguirte o no seguirte, bueno, en fin, tomo el nombre de dinero, ¿no? Y luego pasó lo del sueño. Sí, lo del sueño también. Yo pienso, fíjate, mi opinión muy personal, simplemente que te has sugestionado. Hay un tema de lo que se llama síndrome de ansiedad a veces, de que las personas empiezan a aislar elementos por aquí y por allá y le dan un sentido de conexión entre cosas que al final no tienen conexión. A mí me da la impresión que simplemente fue algo que malinterpretaste. Y para remate apareció lo de la luz en el cielo, ¿no? Ya con eso como que le diste sentido, ¿no? Pero me parece que hay una sugestión ahí, ¿ah? No me parece, bueno, es mi opinión. Salvo que después aparezcan otros elementos, pero hasta donde me has contado me da la impresión de que es una persona totalmente normal, evidentemente. Sí, sí, normal. Es normal, pero a veces pasa eso, a veces nos sucede una serie de cosas extrañas que nosotros le damos sentido y ¡ay, ay, ay! Le damos un sentido hasta terrorífico, nos están siguiendo. Nos están viendo y eso pasa. Y a veces, a veces vemos los medios de comunicación en este tipo de temas que a veces nos sugestionamos. En fin, gracias Juan Pablo. 9.21, hacemos el corte y luego de este vamos a entrar en materia acerca del tema que esta noche nos ocupa, el amor de madre y la experiencia paranormal. Tomáles con todo eso y el tema tan interesante de lo sagrado femenino. Regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Anthony Choy. Es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Antes de entrar en materia hay una llamada pendiente. Aló, muy buenas noches. Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Están? ¿No están? A ver. Hola, bienvenidos a Capital. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Silvana. Silvana. ¿De dónde le llamas Silvana? Soy de 28 años. De Chimbote. De Chimbote. Un saludo para toda la gente que nos sigue en Chimbote a través de... No veo bien el ochenta y... Mejor no digo... A ver, tú dime. ¿De cuál? No me escucho. Y la cosa es que... Bueno. Yo quiero saludarme y contarle algunas historias que me contó y de mi mamá. Muy bien. Vamos a escuchar las historias que te contó tu mamá en el día... Ya falta poco para el día de la madre. Cuéntanos, Silvana. Mi mamá ya... Yo tengo 28 años. Mi mamá tiene 70. Su comadre... Su comadre de mi mami, su comadre... Y ya tienes, más o menos, se da cuenta de que ella fue una fiesta. Ya. Fue una fiesta. Ya. Entonces, en esa fiesta apareció... Estaba la gente bailando una canción que se llamaba La Cocaleca. La Cocaleca. ¿Tenemos esa canción, Jimmy? La Cocaleca. ¿Se escucha esa canción? Es una cumbia, creo. Es una cumbia. No, pues, en los años 40, me está hablando más o menos. Ah, bueno, cada tío no soy, pero... 50. 50. Yo he escuchado La Cocaleca. Ya. Ya. Entonces, dice que en esa fiesta todos estaban bailando. Ya. Y entró un auto, como si una borghini, así, color negro. Ya. Un hombre adicto guapísimo, como actor de cine, guapisísimo, dice. Ya, guapisísimo. Ya. Y entró a la fiesta. Y todas las chicas nos miraban a su mamá. Guau, qué hombre, tan guapo, ¿no? Y se puso a bailar con todas las chicas. Aquí lo que estamos escuchando es La Cocaleca. Me vamos a escuchar un ratito, a ver. Esa es una cumbia de los 70. ¿Quién es el autor, Jimmy Rui Calla? Los destellos, Enrique Delgado. Claro, ese es el nacimiento de la cumbia peruana. La Cocaleca. Ya, entonces, va y baila con... Va y baila... Como no me inventaron con A. Va y baila con las chicas. Dice que esa canción la tocaban una vez, dos veces, tres veces, como veinticinco, treinta veces la canción. ¿Y? Entonces dice que un niñito estaba en la fiesta. En esa época era niño, ahora ya estaba viejo, pues, ¿no? Y el niñito dijo, ¡Ese hombre tiene patas de gallina! Y dice que el hombre salió volando y ¡pum! Desapareció. Dice que era el diablo, dice. Ya. Es una historia. Ya. Eso le pasó a tu abuelita. Sí. Su comadre. Su comadre estaba en la fiesta y ya le contó. Ah, ya le contó. Ya. Mira. Ya. Ya, ok. Te escucho. Te voy a otra historia. A ver, otra historia. Ya. Mi abuela tenía su amiga. Ya. Una amigaza del colegio, de la secundaria. O sea, mi amigaza. Ella tenía... Dependía, pues, 17 años, ¿no? Ya. Y tenía un hermano chiquito de 8 añitos. Ya. Dice que había una laguna azul bien bonita. Una laguna azul bien bonita. ¿En dónde, ah? ¿En Chibote? No, no. Ya por Vinso. Por Vinso, más o menos. Vinso. Vinso. Ya. Ok. Entonces, esta de la bocaleca es en Tullana. Ah, la bocaleca fue en Tullana. Ya. Eso fue en Tullana. Porque en familia es de Tullana. Ah, ya es Tullana. Entonces, ya. Entonces, lo que pasa es que dice que el niñito vio un pescado y el pescado era como un pescito así dorado. Ya. Y el niño... El niñito... No, pero... Eso ha sido por... El niño ahorita tendrá 80 años, pues, ¿no? Claro. Pero en esa época era el niñito. Ya. Y dice que el niñito corre, su hermanito, de la chica, pues, corre, el niñito, voy a agarrar ese pescado. Dice, no. No agarres. El niño no hace caso y va a agarrar el pescado. Ajá. Y dice que quedó encantado ahí. Dice que no, nunca más apareció el niño, desapareció. Y dime, ya. Y dime, Vinso, ¿dónde queda? ¿Dónde queda Vinso? No sé, por dónde queda. Ah, bueno, en el chimbote, bueno, en fin. Mira. Ya, ok. Hay que terminar rápido porque tenemos que terminar la secuencia. Sí. Sí, dime. Entonces, el niñito dice que hasta ahora, en Semana Santa, sale, dice, con el pescadito y levantando la mano, dice. Ok, ok. Dice que toda su familia llora y ya, desde niño ahorita debe tener ochenta años, pero sigue siendo niño. Siento niño. Ok. Mira, es muy interesante lo que tú cuentas, mi querida Silvana, porque ambas historias son, cómo te puedo explicar, más que relatos fidedignos, están dentro del ámbito de lo que se llaman, la primera, las leyendas urbanas, y la segunda, simplemente las leyendas del pueblo, digamos, esta versión de que en la fiesta popular aparece un hombre guapísimo, tipo Freddy Cárdenas, entra a la fiesta y todas las chicas embelesadas bailan con él y alguien le ve o la cola o le ve las patas de cabra o le ve las patas de gallina. Es una versión que cada cierto tiempo sale, en el sur circula como leyenda urbana. Interesante lo que tú me cuentas, porque es muy antigua. Interesante lo que ha relacionado con el nacimiento de la cumbia peruana, ¿no? Porque los destellos de Enrique Delgado y la cocaleca, ¿no? Qué interesante esa relación que hace, ¿no? Ahora, muy aparte es el tema si existen o no existen estos seres, ¿no? Mi opinión muy personal es que yo sí le doy un grado de verosimilitud al tema, ¿no? Yo hemos tenido muchos relatos de gente que directamente ha visto estos de los seres con patas de gallina, pero entonces es otro tema. Con respecto a lo segundo, es las leyendas de las lagunas encantadas, de los zapos encantados, los lugares en que entran y ya no salen, o si salen, son muy viejitos o siempre se quedan enganchados ahí, ¿no? Eso es dentro del ámbito andino, hay mucho de eso, ¿no? De los zapos, de los cochas, de las lagunas encantadas. Pero además que no solamente hay ahí, a nivel mundial, ¿no? Ripa Winkler, también se habla de todo ese tema. Entonces, es muy interesante lo que cuentas. Están muy sabrosas las historias, mi querida Silvana. 9 y 30 de la noche en todo el Perú y después de la secuencia vamos a entrar ya en materia. Está con otros aquí, una especialista, que vamos a hablar de un tema un poco alusivo al Día de la Madre, un poco al tema de las mujeres, a lo femenino, que es el tema que curiosamente nunca lo hemos tratado. Bueno, existe una energía femenina, existe una energía masculina. Es cierto de que en los últimos años se está imponiendo esto de lo que se denomina lo sagrado femenino. Con todo eso vamos a regresar después de la pausa. Y ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antoni Choy. Este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Ad portas de festejar, al ser que, bueno, todos más queremos, creo que casi todos, me parece que todos, que es de la madre, hay un tema que nunca hemos tratado, pero que siempre tiene una curiosidad de tratarlo. Leo un fragmento que extraje de internet. Todo ser vivo contiene la energía tanto femenina como masculina. Todo ser vivo tiene energía femenina y masculina. Nos rige más una que otra, manifestado a nivel físico en la sexualidad, definida como mujer. O como hombre. Pero en realidad, en realidad, de acuerdo a estas teorías, somos ambos. Dentro de cada una existen ambas energías que fluyen por nuestro cuerpo. Los chinos tienen el Tao y hablan del Yin y el Yang, que son dos energías que componen juntas el Qi, que es la energía de la vida. O sea, la energía de la vida está compuesta por energía masculina y energía femenina. No es que los hombres tengan energía masculina y no es que las mujeres tengan energía femenina. Ambos tienen ambas energías. Pero uno se manifiesta más que otra, lógicamente. La primera, Yin, es la energía femenina. La segunda, Yang, es la energía sutil masculina. En cada ser vivo está presente ambos, Yin y Yang, la energía sutil femenina como la masculina. El equilibrio de estas dos energías, el equilibrio de estas dos energías o polaridades es lo que define nuestra salud. Para la medicina china esto ha sido un conocimiento ya vigente hace miles de años. Yo recuerdo una frase de una filósofa, de una pedagoga, Montessori, que decía de que todo hombre tiene un 99% de masculino y un 1% de femenino. Y decía de que toda mujer tiene un 99% de mujer y un 1% de hombre. Y que esto era posible que se estableciese la comunicación entre los sexos. Pero detrás de todo eso existe lo que se llama el sagrado femenino. Que es lo que esta noche vamos a tratar con Mari Carmen Andreu. Y es una terapeuta de sanación energética. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Antoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, ilústrame. Yo la verdad es un tema que me llamó mucho la atención, pero que la verdad no he explorado mucho. Y un poco, ahora que estamos a puertas del Día de la Madre, me gustaría introducir un poco, digamos, dentro de la mamá, ser madre, ser mujer, pero dentro de una dimensión metafísica, una dimensión espiritual. Y por eso que quiero tratar el tema de lo sagrado femenino. ¿Qué es lo sagrado femenino, Mari Carmen? Bueno, lo sagrado femenino es esa energía femenina, efectivamente, de la que tú estabas hablando, que vive dentro de hombres y dentro de mujeres. Porque como bien expresaste al principio, nosotros llevamos ambas polaridades dentro. ¿Ok? Como sagrado femenino. Ahora, cuando entramos a hablar de la Gran Madre o la diosa, entonces extrapolamos esa energía, digamos, de sagrado femenino que cada uno de nosotros llevamos dentro, ¿no? como a una energía creadora. Ajá. Ahora, yo entiendo que así como hiciste lo sagrado femenino, existe lo sagrado masculino. Existe lo sagrado masculino, exactamente. Entiendo de que, corrígeme si me equivoco, que los hombres tenemos lo sagrado masculino más desarrollado que lo sagrado femenino y la mujer y viceversa, o es que todos tenemos igual, igual, sagrado femenino masculino. Todos tenemos las dos energías, pero como bien expresabas, en el momento que tú decides encarnar como hombre, evidentemente vas a asumir las responsabilidades que el sagrado masculino tiene. Esa es tu vía de desarrollo como alma en esta encarnación. Cuando encarnas como mujer, entonces es entender el sagrado femenino y desarrollar la vía del sagrado femenino en tu encarnación. Ok, acá estamos hablando, queridos amigos, ya de otro tema interesante, el tema de la reencarnación. Claro, nosotros que vivimos en una cultura, digamos, cristiana, católica, cuando uno muere, nos han enseñado que va al cielo, si se porta bien, si va al infierno, si se porta mal, o si se hace muerto más o menos, negocia en el purgatorio. Pero hay otras tendencias, hay otras creencias que hablan de la reencarnación. Cuando nosotros morimos, vamos a regresar en otras vidas. Estamos hablando del gran mundo, el más allá, el mundo espiritual. Estamos entrando en esta tormenta de ideas, en este brainstorm. Maricarmen, establecido eso, me hablabas de la diosa. ¿Cómo es eso de la diosa? Cuéntame. La diosa es la energía de la vida. Vamos a empezar por ahí. Ahí se llama. No el dios, la diosa. Mira, la diosa tiene muchas dimensiones. Para entenderla hay que mirarla desde diferentes ángulos. Si la miramos desde el ángulo arqueológico, es muy interesante porque hay figuras que representan a la deidad superior, que tienen 23.000 años de antigüedad, y que son figuras femeninas. Femeninas. Hay una autora norteamericana que se llama Marilyn Stone, que escribió un libro que se llama Cuando Dios era una mujer. Cuando Dios era una mujer. ¿Qué es tu título? Y describe justamente cómo estas sociedades prehistóricas tenían como deidad principal a una figura femenina. Que generalmente era una figurilla femenina, un cuerpo de mujer muy protuberante. Protuberante. No, exacto. Eran gorditas. Eran gorditas, exactamente. Claro. Eran abundantes. Abundantes. Eran abundantes, exacto. Porque a la Gran Madre se la asociaba con la energía de la vida, con la capacidad de dar la vida, de alimentar, de nutrir. A la energía de la vida, en todas las culturas primitivas, se la asociaba a una diosa, a una diosa. A una diosa, a la Gran Madre. A la Gran Madre. Después, a lo largo de la historia, empiezan a aparecer otras, o muchas diosas. Esas diosas finalmente son aspectos de esa energía femenina primordial. 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 Exacto, ¿no? Primera. Que nos ayuda a recordar nuestras diferentes facetas. Ahora, es muy importante entender que esa energía primordial, que se le puede llamar la diosa, se le puede llamar la fuente también. La fuente. Exacto, ¿no? Desde mi entender y desde mi experiencia a lo largo de estos años, nosotros provenimos de esa energía primordial. Esa energía primordial emana, digamos, una chispa de luz y esa chispa de luz se divide en sagrado masculino y sagrado femenino. Pero lo primordial, la fuente, se puede decir que es, entre comillas, femenina. Es una energía femenina, sí. La fuente. Y de ahí sale la esencia masculina y la esencia femenina. Y, pero si uno analiza en estos momentos las grandes religiones monoteístas, el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, se considera siempre la visión de Dios como algo masculino. Exactamente. Claro, Dios es Dios, o sea, está por encima de todo, ¿no? Pero, digamos, un poco la idea es de lo masculino. ¿Por qué entonces? Porque primero que nada estamos terminando una era en la cual el sagrado masculino ha regido el desarrollo de la humanidad. La humanidad ha sido regida por lo masculino. La humanidad se va desarrollando por eras, exacto. Por eras. Unas veces lidera el sagrado femenino, otras veces lidera el sagrado masculino. Ya. Hay, digamos, ya registros históricos, no estamos hablando de cuestiones solamente o puramente esotéricas, ¿no? Claro. Registros históricos de sociedades matriarcales, ¿no? En donde la mujer era la que lideraba la sociedad. Ok. ¿No? E inclusive en nuestra era, por ejemplo, la sociedad celta, ¿ok? La mujer y el hombre eran iguales, ¿no? Ajá. Inclusive la mujer podía liderar, digamos, la tribu, porque los celtas eran tribus, ¿no? Que se movieron en Europa, se desarrollaron en Europa, ¿no? Ajá. Entonces, y ellos tienen una religión mucho más antigua en donde la gran madre es la que rige como una energía. Ah, en los celtas, en el norte. En los celtas y en otras culturas, en realidad, porque si nosotros nos vamos aquí a los Andes, ellos reconocen una energía, no la van a denominar como la gran madre, pero por ejemplo la Pachamama es sagrada. La Pachamama. Y la Pachamama es mujer, o sea. Claro, la madre tierra. La madre tierra es mujer. Es mujer. Exactamente. Pero mujer, pero uno ve a una mujer humana, pero no, la energía femenina. La energía femenina que da la vida es la Pachamama, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento es que pasó a lo masculino, por esta preponderancia de lo masculino, como que rigió esta civilización en los últimos, no sé, mil, dos mil años, tres mil años? En los últimos más o menos dos mil años, exacto. Dos mil años. ¿Por qué no es eso? Bueno, como te decía, ¿no? Porque la humanidad, en mi entender, exacto, se va desarrollando por ciclos, ¿no? Pero nosotros ahorita estamos entrando en un ciclo muy importante, porque, digamos, para que volvamos a alcanzar una edad dorada, de la que se habla, digamos, en los ciclos. ¿En la que todos somos felices? En las que todos somos felices y todos somos seres en evolución o evolucionando, ¿no? En evolución, ya. Este, sagrado masculino y sagrado femenino tienen que trabajar en conjunto. En conjunto. Exacto. No es una era, la era a la que nosotros entramos no es una era en la cual uno u otro vaya a liderar. Tenemos que ser los dos trabajando juntos, ¿no? Y por qué razón, esa es la razón por la cual la mujer está empezando a reconectar con su poder, porque tiene que volver a ocupar su lugar al lado del hombre. ¿Cuál es el lugar al lado del hombre? Porque en los últimos tiempos ha habido toda una discusión con respecto al rol del hombre y el rol de la mujer. Así es. Por ejemplo, siempre dentro de una sociedad machista, el hombre era el que trabajaba, la mujer no trabajaba, se dedicaba a los hijos, criabalos, etcétera. Pero luego había un replanteamiento de los roles, la mujer sale a trabajar. Ahora vemos a muchos jóvenes que crían más bien, hombres que quedan en la casa criando a los hijos, y la mujer sale a trabajar. Pero sin embargo, no hay igualdad de oportunidades para ambos. Siempre en los puestos, un hombre gana más que una mujer. Surgió el feminismo. Sí, así es. Inclusive en manifestaciones culturales, como que la mujer empezó a usar pelo cortito, la mujer empezó a usar pantalones. Entonces, inclusive surgieron ya en la cultura, en el mundo del espectáculo, los seres andróginos. Así es. ¿No es cierto? David Bowie, por ejemplo, etcétera. Y bueno, hay también todo un tema de la cultura, que es un tema polémico, el tema de la homosexualidad, etcétera. Pero digo yo, hay unas características, hay cualidades que sean netamente femeninas y cualidades que sean netamente masculinas. Acá yo no lo leí, pero en la casa decía algo que no estoy de acuerdo. Que decía que el yin y el yang, masculino y femenino. Y decían que el yin era energía fría, pasiva, femenina. Y la masculina, que era el yang, era energía cálida, activa, masculina. Entonces decía, bueno, mujer, energía pasiva. Bueno, esto no lo vemos mucho. Hay muchas mujeres que trabajan, que son más activas que los hombres, inclusive, ¿no? ¿Hay características de energía masculina y energía femenina? Mira, te lo explico cómo funciona dentro de nosotros. Ah, ok. Antes de irnos al tema de géneros. Ya, ok. La energía sagrada o femenina dentro de cada uno de nosotros es aquella energía que nos permite recibir. Estar, digamos, en paz. Recibir. Por ejemplo, cerrar tus ojos y simplemente conectarte con tu ser, conectarte con la divinidad, con el rostro que tú le quieras poner. Claro. Y recibir esa inspiración. Sea Buda, sea Jesús, sea la Virgen. Alá. Exactamente, que nos permite recibir, porque lo femenino recibe. Lo femenino recibe. Es receptivo. Receptivo. Ok. Atrae. Es receptivo. Abraza. Es magnético, es receptivo y es nutricio. Nutricio. Así como la madre, ¿no? Es la capacidad de darnos, por ejemplo, amor a nosotros mismos. No solamente a los demás, sino a nosotros mismos. Ya. Entonces recibimos desde arriba, recibimos, nos entregamos. Ajá. Los agravos masculinos en nosotros es aquello que nos permite focalizar todo eso que hemos recibido. Y llevarlo a la acción. Llevarlo a la acción. Exacto. Ajá. La mujer recibe. Si tú lo llevas, digamos, a hombre y mujer, la mujer tiene, digamos, una conexión mucho más fuerte con esa energía creadora de la vida, con la fuente o con la diosa. La mujer está más conectada. Porque lleva, digamos, dentro de su cuerpo, tiene más características de aquella energía primordial. Ah, ok. Lo que no significa, a ver, que seamos mejores. No es que sean mejores. No. No es que la mujer sea superior al hombre o el hombre superior a la mujer. No. Evidentemente la mujer es más poderosa que el hombre porque tiene la capacidad de gestar vida en su cuerpo, pero poderosa en el sentido de la creación. De la creación. El poder de vida. Exacto. El poder de vida. Pero que necesita la intervención del hombre. No, necesita la intervención del hombre. Por eso te digo, empecemos por entender que, digamos, es la unión de ambos principios. De ambos principios. Exacto. Por igual. Sí. Pero, de todas maneras, la mujer lleva una fortaleza mayor por el hecho de sentirse más conectada a esa energía de la vida. Ok. Dice que la mujer es intuitiva y el hombre es cerebral. El hombre es mucho más... Racional, mental. Racional y la mujer es mucho más emocional. Pero ahí te vas nuevamente a las polaridades. Ajá. Porque la mente y el corazón los tenemos todos dentro. Claro, porque he visto muchas mujeres frías y calculadoras. Exactamente. Y hay hombres que son muy apasionados. Es porque, digamos, la historia nos ha ido llevando a alejarnos de nuestros roles. Ajá. ¿No? Ok. Alejándonos de nuestra energía primordial, ¿no? Y de lo que hemos venido a aprender y manifestar, ¿no? Entonces, tienes una pregunta. Antes de ir a la pausa, ya tenemos que entrar a la pausa con una respuesta rapidita. Ajá. Ajá. ¿La energía femenina es algo que está viniendo con fuerza de, no sé, de otras dimensiones o del mundo espiritual o es que la mujer lo está buscando más? ¿Qué es lo que está pasando? Esta energía femenina está empoderando, dando poder más a las mujeres. ¿Qué te parece si respondimos después de la pausa? Ok. Son 9 y 47 de la noche en todo el Perú y, bueno, todo hombre tiene una energía femenina y toda mujer tiene una energía masculina. Y acá no es que una sea más que la otra, son complementarias. Y todo eso, y tiene que ver eso con el rol de madre, ¿no? También. Y vamos a estar después de la pausa. A vida cuente, el Día de la Madre. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Choy. Este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. El amor de madre y sus connotaciones espirituales. Estamos con Mari Carmen Andreu, ella es terapeuta de sanación energética. Y también con cristales y otros elementos bioenergéticos, digamos, ¿no? Mari Carmen, la pregunta que te decía era con respecto a si esta energía femenina está viniendo con más fuerza en los últimos tiempos. Es algo que tiene que ver, me dijiste en antes algo que es muy interesante, el tema de los fotones. ¿Puede desarrollar un poco eso, digamos? Sí, lo que sucede es que ahorita estamos bajo una energía, que es una energía que nos va a regir por los próximos dos mil ciento y pico años. Ya. ¿No? Digamos que activa, nos activa a todos. A todos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, ¿no? Pero a la mujer en particular porque, digamos, nos alinea con esa energía de la vida y nos hace despertar, ¿no? Para recuperar el lugar que nos corresponde dentro de la creación. ¿Cuál es el lugar que le corresponde dentro de la creación? Primero que nada, trabajar a la par con su compañero. Ok. ¿No? La mujer necesita recuperar ese lugar. Ese lugar, por ejemplo, hablábamos de la intuición hace un momento, ¿no? Sí. Y pasa, bueno, pasa mucho, nos pasa a todos, ¿no? Bueno, la madre siempre sabe, siempre, digamos, intuye lo que es mejor para sus hijos, ¿no? O la mujer siempre le dice al esposo, ¿no? A la pareja, oye, no, mira, siento esto, ¿no? La mujer, digamos, tiene una conexión, una intuición natural y pasa que, vamos a generalizar, el hombre no hace caso, ¿no? No hace caso. No, no hace caso, entonces te das cuenta de que, por ejemplo, ahí se desvirtúa un rol, ¿no? No, tú lo que sabes, no sabes eso, es una cosa. Exacto. Ahora, en el caso de una mujer, ya de por sí, y que tiene esta energía, pero cuando tiene esa capacidad de crear, de verse madre, ¿cómo se potencia este sagrado femenino? ¿Qué es lo que sucede en la mujer? Bueno, evidentemente gesta y produce vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con una mujer que es madre? Primero que nada, se enraiza mucho más. Se enraiza mucho más. Sí, te conectas mucho más con la tierra. Con la tierra. Yo no soy madre, ¿no? No he tenido un hijo en esta encarnación, no me he tocado todavía. Ok. ¿No? Pero lo que sí he podido observar desde el punto de vista terapéutico es que las mujeres que son madres como que se enraizan, se conectan mucho más con la tierra. Ya. ¿No? Obviamente la capacidad de amor se potencia. Se potencia. De una manera exponencial. Infinita. Exactamente, infinita. ¿Podría decirse que la mujer madre es la mayor expresión del amor humano, del amor cósmico? Es uno de los amores más sublimes. Más sublimes. Porque es un amor incondicional absoluto. Incondicional absoluto. Absoluto, exacto. Y muy cercano al tipo de amor que la fuente o la diosa siente por sus hijos. Ajá. ¿No? Entonces, digamos, la mujer toca esa cualidad de amor cuando se hace madre. Ok. ¿Será esa la razón en la que te dice siempre que la mamá tiene una conexión con sus hijos muy fuerte, que intuye, presiente cuando a los hijos le pasa algo? ¿Será por eso? Sí, claro, evidentemente. Por eso es. Ya. Y en el caso de Castaícez es posible que pueda hasta volverse sanadora. Una sanadora espontánea, con respecto a sus hijos, ¿no? Yo, uno siempre, por ejemplo, cuando uno, se sienten niños enfermos, basta una caricia de la mamá o está con la tos o la gripe y basta que la mamá pase con el remedio y le pongan el pechito, que solamente debe tener una virtud terapéutica, pero el simple hecho de la presencia, del calor de la mamá, como que eso ayuda a la recuperación de los hijos. Lo que sana es el amor. El amor sana. El amor se transforma en una energía sanadora. Pero finalmente lo que está detrás de eso es el amor que la madre siente por su hijo. Claro. Yo siempre, bueno, hace años conté una anécdota, no sé si me tengo que contarla ahora, otra vez. Un día yo estaba bañándome y de repente me resbalé. Ah, no, no resbalé. Me dio un calambre en la pantorrilla, ¿no? Y del dolor me caí en la ducha y empecé a gritar, a pedir ayuda a mi esposa, bueno, que estaba ahí, pues, ¿no? O sea, en fin. Y mi hijita tendría, pues, tres años, más o menos. Y yo me tapé con la toalla, entró en mi esposa, entró en mi hijita. Y me vio en el suelo, pues, ¿no? Entonces yo que gritaba, este, frótame, ayúdame, masajéame, este, porque estaba con un tremendo calambre ahí en la bola que tenía formada en mi pantorrilla. Este. Y mi esposa, bueno, hacía todo lo posible, pues, ¿no? Digamos que no es masajista, pero hacía todo lo posible, ¿no? Este. Y no pasaba nada. Me seguía el dolor y todo lo demás. Y de repente mi hijita se me acerca y me da un beso en la mejilla. Y en ese momento, se bajó el calambre. Se bajó la bola que tenía en la pantorrilla. Entonces yo me quedé asombrado de eso, de la reacción que tuvo mi cuerpo ante el gesto de mi hija. Y le digo, oye, mira lo que ha pasado. Y yo, bueno, yo siempre, milagro, milagro. Ah, pa, no, que cambia, me da un beso y ya no tengo dolor, no tengo nada, ¿no? Y mi hijita me mira y me dice, es que, papi, el amor sana. Claro. Ahora, que una niña, ahora yo no sé, pues ella no creo que haya tenido un curso de New Age, ¿no? No. Este, simplemente le salió eso, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tres años tenía en esa época, ¿no? Claro, lo que pasa es que todavía no tiene creencias limitantes. Entonces ella está conectada con esa energía de la vida y esa energía del amor. Acaba de llegar. Claro. Y tiene esa memoria. Claro. Entonces, para ella todavía nadie le ha dicho que el amor no sana. Claro. Y espontáneamente lo vio y lo dijo. Exacto. Entonces, ¿cómo, tenemos muchas mamis que nos están escuchando, muchas mujeres también, como no, que nos están escuchando, ¿cómo ellas pueden desarrollar ese sagrado femenino, esa potencialidad de mujer, digamos? ¿Hay técnicas? Sí, evidentemente sí. ¿Es que esperar que la vida la golpee y aprendan de eso? O sea, ¿qué es lo que debe hacer? Idealmente tenemos que dejar la era del sacrificio y la era del dolor para poder conectarnos con lo sagrado. Tú acabas de decir algo interesante, ¿no? La vida tiene que golpearla, ¿no? O golpearnos, ¿no? La idea es que, astrológicamente, estamos dejando la era de Pisces y estamos entrando en la era de Acuario. ¿En el punto de vista astrológico? Desde el punto de vista astrológico y energético. Ya. ¿No? La era de Pisces nos conlleva una conexión con el espíritu, pero también conlleva mucho sufrimiento. Ya. Entonces, toca que dejemos la vía del sufrimiento como una vía de crecimiento y empecemos a crecer a voluntad. Entonces, ¿qué puede hacer una mujer, por ejemplo, para desarrollar su sagrado femenino o conectarse mucho más con la diosa? Desde, por ejemplo, tener un altar, un pequeño altar en su casa, donde puede tener la imagen que ella desee, ¿no? Puede tener a la Virgen María, puede tener a la Virgen del Carmen, ¿no? Puede tener una figurita de la Pachamama, ¿no? Y honrar ese espacio sagrado todos los días. Uh-huh. Prendiéndole una velita, por ejemplo, ¿no? Ahora, una vía ideal para conectar con esa energía es entrar en silencio. En silencio. En silencio meditativo. Cerrar los ojos. Exacto. Meditar. No necesariamente implica que hay que aprender una técnica de meditación en particular, ¿no? Simplemente, a lo mejor puede ser salir al jardín o ir a un parque y sentarse y cerrar los ojos y simplemente escuchar, conectarse con la naturaleza, por ejemplo. ¿Qué relación hay de los sagrados femeninos con el tema de lo mariano, de la Virgen María, no? Lo que sucede con la Virgen María es que, bueno, más allá de la historia que nosotros sabemos, la imponente energía de amor que ella es, es que cuando la diosa se retira, digamos, o entramos en la era más patriarcal. Patriarcal, machista, podría decirse. Sí, porque evidentemente lo patriarcal le da mucho poder a lo masculino, pero no quiero entrar ahí, ¿me entiendes? Ok. Porque hay que sanar tanto feminismo como machismo. No hay que encargar. No. Ok. O sea, hay que ver las cosas como son, sí, pero hay que tratar de cambiarlas. Muy bien. Pero no es una posición de dolor. Ok. Sino es una posición de poder. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entramos en una era masculina, patriarcal, y Dios se convierte en hombre, hay una figura, digamos, femenina que prevalece ahí, ¿no? Como recordándonos que hay una gran madre compasiva. Mira, es bien interesante, esa es una de las primeras cosas de las que yo me di cuenta cuando empecé a conectarme más con esto, ¿no? Cuando se habla de Dios Padre, que esto no significa que así sea, ¿no? Se te dice que Dios te va a castigar si te portas mal. Ajá. Nunca vas a escuchar que te digan que la Virgen María te va a castigar si te portas mal. No, nunca, nunca. El símil con la madre. Ella es la figura compasiva por excelencia. Compasiva. La Virgen María. Es como que ese sagrado femenino, esa diosa, no vamos a hablar de sagrado femenino, esa diosa, esa gran madre que se retira, se empieza como a refugiar en figuras, ¿no? Y una de sus representantes más importantes es la Virgen María. Hay, dentro de la, no es algo que yo lo que digo es algo herético, hereje, sino eso es parte de la historia de las religiones. En muchas culturas antiguas, en la cultura egipcia, ¿no? Que era así anterior al cristianismo, se hablaba, hay imágenes en las que se ve a una mujer cargando a un hijo. Creo que es Isis cargando a Isis cargando a Osiris. Y que es muy parecido a lo que después es la Virgen María cargando al niño Jesús. Yo soy mariano, me considero mariano, soy católico mariano, y tengo una profunda fe por la Virgen de Guadalupe. ¿No? Muy poderosa. Ay, claro, muy poderosa. Muy poderosa. Y, y este, y una cosa que me, me llamó mucho la atención cuando las investigaciones que hacen con respecto a, a los milagros de la Virgen de Guadalupe, es de que, en el lugar donde apareció la Virgen de Guadalupe, antes que llegaran los españoles, los, eh, las culturas indígenas, eh, tenía una diosa. Sí, que tenía un nombre, tenía un nombre, Tonanzi, la madre Tonanzi, que era una madre con su hijo, antes que llegaran los españoles. Y luego eso, cuando llegaron los españoles, ocurrió un sincretismo religioso y se convirtió en la Virgen María. Yo lo que creo es de que, sea la Virgen que sea, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, etc., responde a una, a una, a una energía poderosa, divina, que, en este caso, le estamos dando un índole femenino, qué sé yo, pero que ha representado en diferentes culturas de diferente manera. Los chinos, por ejemplo, tienen su diosa, que no recuerdan estos métodos, ¿cómo se llama? Tienes a Kuan Yin. Kuan Yin, ¿no? Sí, que es una diosa de la compasión. De la compasión. En fin. Vamos a ver estos temas después de la post, sobre todo vamos a abrir los teléfonos, entrar en la red capital, dos, 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 cinco, tres, cinco, tres, dos, 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 cinco, tres, cinco, tres, y la línea gratis de provincia, cero ochocientos veinticuatro ochocientos, para que ustedes nos comenten si han tenido alguna experiencia con sus señoras madres, vivas, o de repente una experiencia de sus mamás en el cielo, que de alguna manera le hayan dado algún tipo de no explicación, algún misterioso que haya sucedido, y todo esto después de la pausa, al dos, 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 cinco, tres, cinco, tres, cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos, diez y tres, corte las noticias y regresamos. Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola, soy Anthony Choy, es tu programa Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión, importe. En este programa del Día de la Madre, estamos con Mari Carmen Andreu, y es terapeuta de sanación energética, que nos está enseñando el tema, los misterios del poder materno, ajá, muy bien lo han ilustrado ahora, el poder de la mujer, el poder de las mamás, ¿no? Es un misterio, es muy interesante. Vamos a pedir que nos llamen. A ver, vamos a abrir el abanico, ¿ya? De posibilidades que nos quieran que nos cuente sus historias, ya sea sobre historias que han tenido con sus mamás, que han sido misteriosas de repente, que no tienen explicación, el tema de la mamá que sabe cuando los hijos están, si están mal, si están con problemas, etcétera, el tema de las virgen, de las apariciones marianas, de la Virgen María, milagros de la Virgen, el tema de los milagros con los ángeles, es un programa muy femenino, un programa muy femenino, vamos a hacerlo hoy día. Es un programa que tenga lo sagrado femenino, ¿no? Hablamos al 212-5353, la línea garantía de provincia 0800-24802. Yo decía el otro día, cuando te cuento, Maricarmen, estoy solicitando, pues, corresponsales en todo el Perú para que fueran parte de la Asociación Peruana de Ufología, que estamos formando esta red de información OVNI. Bueno, nos han escrito ya bastantes, bastantes, en todo el Perú, ninguna mujer, todos varones, ¿no? Y yo he hecho conferencias que generalmente hablan del tema OVNI y generalmente van más chicos que chicas o más hombres que mujeres, pero cuando, por ejemplo, yo hablo de temas como las regresiones, porque yo hago regresiones, el tema de regresiones o el tema de las diferentes mancias, como el tarot, ese tipo de cosas, ahí sí van más mujeres que hombres, ¿no? Parece que Ufología tendría que ver el tema OVNI con lo racional de repente, con la explicación de lo que hay en vida extraterrestre, y lo otro, las regresiones, tiene que ver con la vida, no sé, pero ahí está división, ¿ah? De intereses entre hombres y mujeres, no sé por qué. Yo conozco muchas mujeres, incluida, me incluye a mí, que digamos, creemos que hay una vida extraterrestre, creemos que hay civilizaciones en otras dimensiones que nos están ayudando en este proceso de evolución, ¿no? Lo que pasa es que yo particularmente no, o sea, no me paro a esperar que baje la nave espacial a rescatarme, primero porque además una de las grandes enseñanzas que tienen estos seres de otras dimensiones es que nosotros entendamos que es nuestra responsabilidad el proceso que estamos viviendo ahorita como humanidad. Entonces, no es que una nave va a bajar a arreglar este mundo, ¿no? Así es, así es. Eso es lo que siempre decía, y la pregunta que veo en diferentes entrevistas, ¿no? Y si ellos existen, ¿por qué no vienen a evitar la guerra, si a sanar del SIDA y evitar las violaciones y todo eso? Bueno, lo que tú dices, así, lo he dicho muy bien, la responsabilidad es nuestra. Exacto. No de ellos. Los guardianes de la tierra somos nosotros, no ellos. No ellos, los guardianes de la tierra. Así es. Una llamada, y antes de eso despedimos a Jimmy Roy Kayak, que se retira, ¿cómo está? Chao, chao, Jimmy. Buen sábado. Y viene nuestra querida Chipi, que viene a estar con nosotros. Una llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te voy a gusto? Genis, de Pocalpa. Perdón, ¿tu nombre es? Genis. Genis. Muy bien, Genis. Genis de Pocalpa. Genis de Pocalpa. Ya, Genis. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, buenas noches. Buenas noches. Estoy escuchando que estás hablando, mire, la Virgen. Sí. De Guadalupe, que tienes juez. Ajá. Te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Tú tienes juez en esta imagen? Ah, ya sé, ¿a dónde vas a ir? Si se creen las imágenes, si no se creen las imágenes, etcétera. Yo siempre respondo, como siempre por ahí escuché algo, ¿no? Yo tengo la foto de mi hija, o la foto de mi esposa. Yo no tengo fe en la foto, en el papel, sino lo que representa la foto. Lo que me hace recordar la foto. Yo si veo a mi hija María en una estatua, yo no tengo fe en el yeso que está ahí, que es yeso con tierrita, con todo. No, tengo fe en lo que representa eso. Sí. Quiero contarte una experiencia. Sí. Que usted me ha contado, ¿no? De la montaña, de acá de la selva. A ver, cuéntanos, Jenny, ¿qué pasó? Ya, y este, el señor era Montaraz, que era por Tierra Blanca. Ya, Montaraz. Por Loreto. Tierra Blanca, Loreto, ya. Sí, Tierra Blanca. El señor era Montaraz, andaba solito todas las noches. Ya. Para mantener hijos. Y así una noche que se fue, ha hecho su trocha en el día, cinco horas, la trochaba en el día. Ya. Y en la noche se fue a las seis de la tarde. Ya. Ha caminado hasta las doce de la noche, llegada a su juinal de su trocha. Sí. Ya no encontró nada, estaba regresando, ¿no? Ya. Y a la mediación de su camino. Sí. Escuchó una voz de una mujer. Escuchó la voz de una mujer. De una mujer que iba gritando, pidiendo auxilio. Auxilio, ya. Se no gritaba fuerte la mujer. En la noche se escucha, pero la voz fuerte. Claro, en el monte se escucha todo. Claro. Y él escuchaba la voz de que iba a gritar, auxilio, auxilio. Ya. Y él asombrado. Ajá. ¿Quién va a gritar esas horas de la noche? Claro. Y por el monte. Peor en el monte. Son a cinco horas. Se debe hacer Montaraz. Ya. Ajá. ¿Y qué pasó? Y el hombre escuchando eso, lo más cerca, ya. Ajá. Ya no era voz de una mujer. Si no. Si no era un ruido, como que estaría siendo un viento, sonando. Como si fuera un viento fuerte. A fuego, fuego. Ya. Y él escuchando, se pone atrás de una aleta, de un árbol grande. Ya, de una lupuna. Ya, Jigahuaco. Ya, Jigahuaco. Él se esconde ahí, su arma bien preparada. Ya. Para ver qué es. Claro. Y viene a gritar. Sí. Y de la frente, a él le alumbra. ¡Ah! ¿Qué era? Él es un perro. Quizás tenía cinco metros. Un perro negro. Perrazo. Un perro negro. Un perrón. Y una mujer embocada. El perro estaba embocando a la mujer en su medio. Ya. Y por eso la mujer gritaba pidiendo auxilio. Ok. Muy bien. Muy bien ese relato, que es más que todo mítico, selvático. Muy bien. Otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, doctor Antony. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Ronald de Junín. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Ronald de Junín. Ronald. Cuéntame, Ronald, ¿qué tal? De Junín. Estás en Junín, Junín. Así es. Muy bien. ¿Cuál es la temperatura en estos momentos en Junín, Ronald? A ver, te cuento. La temperatura ha descendido. En este momento estamos con menos tres grados bajo cero. Menos tres grados bajo cero. Vos te pregunto porque yo sé que hay un frío tremendo, ¿no? Sí, sí. En fin, Ronald. Un frío fuerte. ¿Qué tal? Imagínate, acá tienes que dormir con cinco o seis horas para abrigarte, ¿no? Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, cuéntanos, Ronald, ¿qué tal? ¿Qué novedades? A ver, mira, te comento. Es cierto. La madre no es que tiene un poder, sino que tiene un sexto sentido. Sí, es cierto. Nuestras mamás saben todo lo que nos pasa tan solo con la mirada. Ya. Tiene un sentir psicológico. Ajá. Se podría decir un sentir psicológico, ¿no? Ya. Se dan cuenta rápidamente cuando estás triste, cuando estás decepcionado. Ah, así es. Cuando estás feliz o le vas a mentir a algo. También, ¿sabes? Y a ti te pasó despedida personalmente, este, Ronald. Claro, mira, este, yo sé exactamente a dónde voy a salir, ¿no? Ya. Pero le digo que estoy yendo a otro lugar. Ajá. Se dan cuenta rápidamente. Ok. Porque dicen, no, a mí no me engañan. Yo sé muy bien a dónde está haciendo. Ajá. Entonces, hay algo que ellos tienen que fácilmente, con solo una mirada, saben lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho. Así es. Bueno, eso es lo que dice nuestra invitada, ¿no? Que hay el tema de la intuición femenina, pero que el hecho de la maternidad, pues la potencia, ¿no? La potencia es mucho más. Ok. Gracias, Ronald. Muchas gracias. Gracias por tu llamada. Hacemos el corte. Vamos a hacer el corte y después de esto vamos a seguir con su llamada. Saldo 212-5353, en línea de gratis de provincia, 0800-24802. Y esto después es la pausa. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, señor Torichoy, de tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. El amor de madre, el poder de la mamá, de la mujer cuando tiene hijos se convierte en mamá. Hay muchas historias con respecto a eso. Y esta noche vamos a... Nosotros siempre hacíamos el programa el día domingo, como decían, ¿no? Pero domingo en la noche. Entonces lo hacíamos ya cuando el día de la madre ya estaba terminando, ya había el día del almuerzo, las reuniones, etc. La gente estaba despidiendo. Dijimos, no, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo el día sábado, un día antes. Como una especie de preámbulo, prolegómeno, qué sé yo, con respecto al día de la madre. Pero vamos a seguir escuchando su llamada, al 212-5353, en la línea Garantin de Provincia, 0800-24802, 0800-24802. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló! Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te voy a gusto? Con Rosa. Rosa, ¿de dónde nos llamas? De Surco. De Surco. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, doctor Chay, le cuento un poquito la historia. Mire, yo vivía en Magdalena. Ya. Este, en una casa un poco antigua, ¿no? Más o menos 50, 60, en los 50, 60 habrá sido construida. Ok. Y este, bueno, yo trabajaba, tenía un trabajo cercano a mi casa. Ya. Entonces, un día, más o menos a la hora de almuerzo, yo fui para ver a mis hijos, ¿no? Y aprovechando de que en la tarde yo tenía un poquito de ayuda, entonces, este, regresaba al trabajo tranquilamente, ¿no? Muy bien. Pero, este, ese día llegué y estaba mi hijo mayor, estaba en la puerta con un amigo. Muy bien. Ok. ¿Y qué pasó? Entonces, este, yo subí la escalera, en mi casa, para que más o menos se entienda, era una casa que tenía un pasaje largo, largo, largo hacia el fondo. Ya. Al final del pasaje del pasillo. Ajá. O sea, atravesando la sala, el comedor, el dormitorio principal que estaba traslado fuera de la calle. Ajá. Y de ahí venían dos dormitorios al lado derecho. Ya. Y una cocina que estaba hacia el lado izquierdo. Muy bien. Entonces, este, la cocina estaba antes de la última puerta del pasillo, que era la del dormitorio de mi hijo. Muy bien. ¿Y qué pasó? Entonces, este, yo, este, eran la una y media de la tarde, ¿no? Ah, una y media de la tarde. Ya. Una y media de la tarde, en el año 2009. 2009. Entonces, este, yo entré, traía comida en la mano. Y, este, a la hora que subo a la escalera, veo del cuarto de mi hijo hacia la cocina. Ajá. Pasar a un joven. Ya. Con una polera de color turquesa, incluso, no acuerdo claramente. Ya. Porque lo vi, pero fue que pasó tan rápido del dormitorio de mi hijo hacia la cocina, que me quedé medio preocupada, porque dije, y este chico, o sea, ¿por qué se esconde en la cocina? O sea, no me dice señora, o me saluda, ¿no? Ya. ¿Por qué estaba en el pasillo? ¿Un amigo de uno de tus hijos? Yo pensé eso. Claro. Porque mi hijo estaba en la puerta, comenzando con un amigo, con la puerta abierta. Claro. Cuando llegué, entonces, este, me fui caminando de frente hacia la cocina. No, o sea, no entré, o sea, pasé todo el pasillo, no volví a salir el de la cocina. Ya. Yo llegué a la cocina y entré, y no había nadie. Ya. Entonces, me sorprendí, ¿no? Ya. Y yo decía, pero no puede ser, no sé si yo lo he visto que entraba. Claro, ¿de dónde salió? El chico salió, sacó la cabeza nuevamente, me miró y se escondió. Ah, ¿lo viste por segunda vez? Sí, sí. Ya. Entonces, yo le vi la polera de color turquesa. Ya. Y yo dije, ah, seguro que está con la polera. O sea, yo me acuerdo de que en esa época, mi hijo usaba mucho estas poleras, ¿no? O sea, saca, saca. Claro, saca. Y yo dije, de repente, como entre mí, yo siempre prestan. Claro. Y el chico lo cogí y se lo he puesto, porque yo me acuerdo que era una polera de mi hijo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, agarré y dije, bueno, pues, no puede ser, voy a ir al cuarto. O sea, yo estoy increíble, le decía, no, no puede ser. Pero, de repente, el enfermo por esa, yo estaba por vacío, le he visto que andaba a la cocina. Fue al cuarto y no estaba. No había nadie. Entonces, subí a la terraza, al otro piso. Ajá. Tampoco estaba. Y busqué así por toda la casa y nada. Y no había nadie. Y yo dije, ¿qué? No, nadie. Entonces, yo dije, pues, salí. Ya. Y le dije, este, oye, le digo, este, mi hijo, ¿quién de tus amigos están en tu cuarto? ¿Quién está ahí? Ya. Y yo dije, nadie. No hay nadie. Yo estoy acá abajo, no estoy conversando. No, no hay nadie arriba. Ya. Ay, ya. Bueno, entonces, yo dije, no, no le voy a decir nada porque se va a poner nervioso. Se va a poner nervioso, se puede asustar, qué sé yo. Ok. Bueno, claro, eso es lo que yo pensé, ¿no? Ya. Entonces, este, pero me quedé con eso, ¿no? Entonces, sentí pena, ¿no? Sentí mucha pena porque, o sea, un poco como que era de vida, no me daba tanto miedo. Ya. Pero sentí pena porque el chico lo vi como avergonzado, como escondiéndose, ¿no? ¿De ti? Y dije, bueno, pasó esto. Ya. Y yo lo estuve pensando, ¿no? Y como yo vivía con mis hijos, entonces, te dije, bueno, voy a hablar con él. Voy a contarle, ¿no? Como es el mayor. Claro. Voy a contar lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Ok. Y, este, al día siguiente conversé con él, ya un poco más tranquila, ¿no? Ajá. Me dije, mira, ha pasado esto. Le conté todo el detalle. Ya. Y, este, lo que más me sorprendió fue lo que él me contó, ¿no? Porque ahí sí que me quedé bien sorprendida porque él me contó algo que yo no sabía, ¿no? Ya. Me comentó de que hace unos días él se había enterado de que había muerto un amigo de él. Un amigo conocido, o sea, no era que preguntara mucho en mi casa, pero sí era amigo de él. ¿Tú lo conocías al chico? No, yo al chico no lo conocía. ¿Y había ido a tu casa? No, no lo conocía. No, no, no frecuentaba en mi casa mucho, pero era amigo, o sea, amigo del barrio, qué sé yo, ¿no? Claro, claro. Porque antes vivíamos en el límite con San Miguel y Magdalena, o sea, Magdalena, límite con San Miguel, y este chico vivía en San Miguel, el que había muerto. Pero, ¿cómo había muerto? O sea, había sido una muerte que lo habían asesinado. Ah, caramba. O sea, parece que no salió la noticia porque sus papás eran un poco influyentes y pagaron, ¿no? Lo que pasó es que este chico había tenido una enamorada y esta enamorada vivía por la paz, que era una zona fea, movida, y había tenido un ex enamorado que era una persona que estaba con gente de mal vivir, y este chico había estado hace unos días en el parque de la media luna, haciendo gimnasia, en una barra que ahí, con otro amigo. Entonces, dice que ese amigo estaba hablando, se fue, se distrajo, y cuando volteó, me lo vio. Y dijo, qué raro, se ha ido, no sé, se ha ido de mí. Entonces, pienso que se había ido el chico, ¿no? Y era que parece que lo habían secuestrado, y estos amigos del ex enamorado de su pareja se lo habían llevado. Lo habían incluso torturado y lo tiraron con la costalera, lo tiraron muerto al chico. Y yo supongo, pienso que este chico fue el que de repente ha ido a mi casa, no sé, pero que antes para esconderse, o porque quería estar con sus amigos, no sé, ¿no? Sí, pues, bueno, eso es lo más probable que ha pasado. Pero qué pena, ¿no? Qué tristeza que haya venido. A pesar de que no había ese lazo de amistad tan fuerte, fíjate, ¿no? Había estado ahí. Y ahora el tema de todo esto es que mi querida Rosa parece que tú tienes ojos de ver, ¿no? Así que... 10.31 de la noche en todo el Perú, rezamos con Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, esta noche hablando de lo sagrado femenino y el tema del amor de madre, estamos con Mari Carmen Andreu, ella es terapeuta de esta nación energética. Y justamente Mari Carmen va a dictar un taller, un curso en estos días. Cuéntanos, Mari Carmen, ¿de qué se trata? Bueno, el domingo 22 de mayo estoy dictando un taller en el Centro Jana Salud y Bienestar. Y el taller se llama Los Rostros de la Diosa. Los Rostros de la Diosa. Los Rostros de la Diosa. Y en este taller vamos a explorar algunos rostros arquetípicos muy importantes de esta energía, de esta gran madre, ¿no? Vamos a conectar con María, con la Virgen María, con la Diosa Isis, con Demeter, con Gestia. Son algunos arquetipos del sagrado femenino muy importantes. Siempre se habla este tema, bueno, antes que eso, va a ser el día 22. El día 22 de mayo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a meditar, vamos a conocer sus historias, vamos a hacer ciertas actividades para activar esos arquetipos dentro de nosotros. ¿Y aquí tienes una cuenta de Facebook, un teléfono, un correo? Sí, se pueden comunicar con el Centro Jana Salud y Bienestar. El número es el 241-2688. Bueno, también tiene la página de Jana en Facebook. Y bueno, y mi página personal se llama Atlantea. Atlantea. Atlantea con H entre la T y la E. Ya, allá. Atlantea, pero entre la T y la E hay una H. Exacto. Ya, T, ya, me lo tengo. Atlantea. Muy bien, ahí pueden entonces tener toda la información. Ahí pueden darle like y pueden tener información sobre mis actividades, exacto. Eso de los rostros de la diosa es interesante, ¿no? Entiendo de que la diosa o de esta energía se manifiesta de diferente manera a lo largo de los siglos. Y que cada una desarrolla una suerte de una figura femenina o ángulo de lo femenino diferente uno del otro, que le llaman los arquetipos. Claro, son... ¿Cómo es esto? Un arquetipo es como una figura que resume, digamos, una experiencia, una actitud, ¿no?, del colectivo humano, vamos a decirlo así. Entonces, cuando conectamos con un arquetipo, lo que hacemos es activar esas cualidades y esa experiencia dentro de nosotros. Los arquetipos son vías de autoconocimiento y vías de integración y sanación. Ajá. ¿Cuáles serían estos rostros de la diosa que deberían activar toda mujer? Uy, es que hay muchos rostros de la diosa, en verdad. Lo más importante en este momento, digamos, como mujeres es activar nuestra conexión con la tierra. Con la tierra. Exacto. ¿No? De una manera más consciente, puede ser simplemente cuidando de nuestras plantas, ¿no?, de nuestro jardín, observando la naturaleza. ¿Le llaman la conciencia ecológica? Sí, claro, la conciencia ecológica es el cuidado de la madre tierra, pero antes de, digamos, a lo mejor si le hablamos a una persona de ecología y no está esto dentro de su mundo, es como, ¿cómo me conecto con eso, no? Claro. Y realmente todo empieza por apreciar a la madre tierra desde que tenemos una florecita, una plantita, un jardincito, o sentarnos en un parque. Simplemente. ¿No? Si no tenemos un jardín, por ejemplo, es disfrutar de la naturaleza, ¿no? Pero realmente observarla. Ajá. Observar el árbol, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día estaba sentada en el olivar y si tú miras los olivos te vas a dar cuenta de cómo van fluyendo en su crecimiento, ¿no? Fluyendo, ¿no? Ese tronco siluoso. Exacto. Y son cosas que, claro, están ahí, son cotidianas, pero no nos detenemos a observar. No, el ser humano, el hombre contemporáneo, el hombre urbano ha dado la espalda, pues, a todo lo que es la naturaleza, ¿no? Sí. Se ha desconectado. Exacto. Exacto. Hay siempre el famoso discurso del jefe indio, Piel Rojasiu, no me acuerdo su nombre, ¿no? Que hablaba de que como ellos sí estaban conectados con la mañana, con la noche, con el ciclo de los astros, de las estrellas, y que ellos decían de que el hombre blanco estaba totalmente desconectado y que la desgracia, digamos, al final, el exterminio de la civilización de todos, sean pieles rojas, blancos, lo que sea, va a partir de esa desconexión que hay, pues, ¿no? Que lamentablemente parece que es algo que no tiene vuelta para atrás, ¿no? Claro, pero lo, no, yo creo que tiene vuelta para atrás, sí, sí tiene vuelta para atrás, pero lo interesante es que esa conexión es una conexión que nosotros tenemos que hacer de manera consciente. Es un trabajo a voluntad. Claro. ¿No? O sea, nuevamente, no va a surgir por arte de magia, ¿no? Así es. Entonces, simplemente decidir observar la naturaleza. El tema es si es que el ser humano querrá atender conciencia a eso. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Una llamada, aló, buenas noches. ¿Hola? Sí. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿con qué tengo el gusto? Olga, de Santa María del Mar. Jorge, Jorge. Olga, Olga. Ah, perdón, Olga. Muy bien, cuéntanos, Olga, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, doctor, hace tiempo quería comunicarme con usted. Ya. Porque tengo varias historias personales. La primera, cuando tenía nueve años, yo vi un ovni en el pueblo. Bueno, la segunda, bueno, tengo muchas, las principales les voy a decir. Cuéntanos. Bien, lo voy a convertir con una muertita y con su bebé, que también. Ya. Después le puedo anticipar que yo puedo predecir las cosas que van a pasar mañana o pasado. Ah, caramba. Con exactitud, incluso el minuto. Uh-huh. Y que muchas veces lo he hecho. Ya. Y comprobado con mis compañeros desde abajo, con todo. Y cómo, y cómo, y cómo, y cómo te llega, y cómo te llega esa, esa, esa sapiencia, ese conocimiento. Eh, vienen las ideas solitas, tú te concentras, utilizas cartas, no sé. Eh, no, 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 no. Yo no utilizo nada. Nada. Me concentro solamente en la noche. Ya. Y hasta el día siguiente yo les puedo decir lo que va a suceder. Ah, caramba. Un día antes, digamos. Un día antes. Ya. No puedes ver, vamos, cosas como que si viene una, un, un terremoto, una cosa así, no, eso no puedes ver, digamos. No, 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 eso no lo he hecho. Eh, he hecho cosas que, o sea, eh, he acertado en cosas que, por ejemplo, les digo, en un partido de fútbol que jugó Perú con Argentina. Uh-huh. Yo sabía en qué minuto tenía que meter Perú el empate. Ya. Y les dije a mis compañeros, a mi jefe, y me dijeron que estaba loco y, que, bueno, y exactamente en ese minuto fue el gol que, del empate que metió Perú. Y tú lo habías dicho a todo el mundo que eso iba a pasar. Yo se los había dicho a mis compañeros. A Toritos, a mi jefe incluso. Uh-huh. Bueno, aunque hay ciertas cosas que uno no puede saberlas de por sí. Por ejemplo, si me preguntas si Perú va a entrar al Mundial, yo te digo, sincero, Nostradamus, que eso va a ser bien. Y cosas por el estilo, ¿no? Pero, en fin, este, bueno, en todo caso, pareciera de que tú eres una persona... ¿Por qué no eres del cua, cua, cua? Este, pareciera de que eres una persona, pues, despierta, ¿no? O sea, que tienes esa expansión de conciencia y que eres capaz de poder tener este tipo de aptitudes. Gracias, mi querido Olger. 10 y 43, una llamada. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te hubo el gusto? Janet. Janet, ¿de dónde nos llamas? ¿De dónde nos llamas? Del RIMA. Del RIMA. Cuéntanos, Janet, ¿cómo estás? Bueno, tengo dos experiencias con mi mamá. A ver, cuéntanos. La primera es que, sin que nadie se entere, en mi familia, ella sabe que uno de sus hijos está embarazado. O sea, ya sean las cuñadas o las hijas. Las cuñadas o las hijas, sin que nadie le diga nada. Sin que nadie le diga nada. Pero solamente viéndole que hace roponcitos y una cosa así. No, sueña. ¿Dapoco? Ah, sueña. Ella sueña, sí. Ya. Sueña si va a ser nieta o nieto. A ver, cuéntanos en concreto, a ver, ¿cómo va a pasar? A ver, digamos, si sueña ella flores, quiere decir que va a ser una nieta. Ya. Si sueña frutas, es que va a ser un varoncito. Y nunca le ha fallado, nunca. ¿Y? Yo ahorita tengo 12 sobrinos. Ya. Y para todos acertado. Ya, 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 ya. Y la otra experiencia que tengo es que mi mamá vive allá en Huancabelica. Nosotros somos de Huancabelica. ¿En qué parte de Huancabelica, Janet? Es un pueblito chiquito de un distrito llamado Acoria. Acoria. ¿Escucho? Ya. Y mi mamá tiene una casa que es muy, muy, muy antigua, que es de mis abuelos, o sea, es una casa, si usted lo ve, como la gran mayoría de la gente que ve allá, le dice la casa de Drácula, porque es un castillo viejo. ¿Un castillo viejo en Acoria? Sí, es un castillo viejo, una casa vieja. Ya, ya, ya. Es como una con torre, lleno, hecha de piedras, así. Ah, qué bonito. Ya, antiguo. Al distrito, ya. Para las ferias, así, para hacer compras. Claro, claro, claro. Ya. Un día mi mamá salió. Ya. A las cinco de la mañana. Ya. De la madrugada, ¿no? De la mañana. Claro. Y yo me quedé sola en la casa. Es un cuarto grande, largo, será la dimensión de cinco metros de largo. Ya, grande el cuarto. El cuarto principal o sala que le decimos. Y ahí está la cama de mi mamá. Ya. Que yo cada vacaciones me iba a visitar. Ok. Ya. Y en eso, este, mi mamá se despidió de mí y se fue, normal. Ya. Y se está yendo a hacer compras. Ya, y yo me quedé dormida. No me quedé dormida porque justo prendí la radio y estaba escuchando. Ajá. Y estaba abrigada. Ya. Y en eso, este, veo que hacia el otro extremo de la casa. Sí. Del cuarto, hay una ventana grande. Ya. Y veo una persona como una mujer, así, vestida de negro. Ya. Completamente de negro, con toda la cabeza negro, negro a negro. Y la cabeza negra. O sea, todo, todo, todo el vestido de cabeza a pie, de pie a cabeza. Está cubierta ella. Está cubierta como un manto negro. Un manto negro. ¿Y qué hora era más o menos cuando pasó esto, Janet? Cinco de la mañana, cinco, cinco y media, seis. Ya estaba, ya estaba clareando, ya era de día. Sí, claro. Es que cuando es invierno, clarea muy tarde. Muy tarde, muy oscurón. Sí. ¿Y qué pasó? La cosa que era, ese rato era. Ajá. Y esa persona, era como una mujer, ahí venía. Sí. Hacia donde que yo estaba, estaba en la cama, porque ahí estaba tapada el cuerpo, pero la cara la tenía descubierta. Ya. Y venía hacia mí. Ajá. Y. Venía hacia ti. Sí, venía hacia mí, porque estaba en la cama. Estaba solita en la casa de los locos sábados, como me dices. Sí. Y venía eso, y tu mamá es Asu, y ahí, ¿qué pasó? Y mi mamá no estaba, pues. ¿Y tu mamá no estaba? Y se había ido al distrito, se estaba yendo. Claro. Ya. Y la, la, esa sombra se me acerca hacia mí. Ajá. Y se agacha hacia mi rostro, y me ve, y me ve. Ya. O sea, es como si me estaría viendo de cara a cara, ¿entiendes? ¿Y qué cara tenía esa, ese, esa? No, no lo vi, vi que, vi así, y cuando hizo eso, agarré la radio y alcé más volumen. Ya. Y así, se, se, se fumó y nada, se hizo nada. Se hizo nada. La cosa es que mi mamá, al regresar, a las, a las nueve de la mañana llega, Ajá. Llega con las rodillas heridas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Viene, y yo le pregunto, ¿qué pasó? Le pregunto a mí, a mi mamá. Ajá. Y en ese momento me dice, estuve caminando, hija, y sentí como una fuerza que me empujara por detrás, y se cayó de bruces. ¿Alguien la empujó por atrás? Sí, como si alguien la empujara por detrás con fuerza, y se cayó hacia adelante en mi mamá. Ya. Y yo dije, o sea, esa, yo me pongo a pensar, dije, esa sombra no me hizo tal vez nada a mí. Ajá. Y la hizo con mi mamá, tal vez. Se metió con tu mamá y a ti no le sonaba. Claro, imagínate, de un momento a otro, y fue a la misma hora en que ese instante en que me pasó de sonido. La pregunta es, ¿y quién era esa sombra? ¿O qué era esa sombra? Claro, porque, o sea, de que escucha sonidos ahí en esa casa, en la casa de mi mamá, se escucha cuando está solo. Ok. Porque es una casa antigua. Ok. Porque es de mis abuelos, de mis bisamuelos todavía. Muy bien, muy bien, Yaneth. Bueno, muchísimas gracias, gracias por compartir tu historia, bueno, con tu mamá. Es como que si ella se hubiera sacrificado sin saberlo, y toda esa energía negativa fue contra tu mamá, y a ti no te hizo nada. Bueno, estas son las mamás, pues de fin de todo, hasta de los fantasmas. 10 y 48 de la noche en todo el Perú, ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión, en la parte final de nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, estábamos en la parte final de nuestro programa, y vamos a despedirnos de Mari Carmen Andreu, que esta noche gentilmente ha venido un poco a ilustrarnos acerca de los sagrados femeninos, la energía divina femenina. Mari Carmen, y con eso ya terminamos esta tan interesante conversación, y espero tenerte nuevamente aquí para hablar también de este y otros temas. ¿Cuál sería tu recomendación final del ser humano, en este caso de las mamás, que el de mañana su... ¿Cómo desarrollar el sagrado femenino? ¿Por qué necesitaría desarrollar los sagrados femeninos? Bueno, como hemos visto, desarrollar el sagrado femenino es más que nada conectar con nuestro interior, conectar con la energía de la vida, ¿no? Es importante por eso. ¿Y qué cosa... Realmente, ¿con qué tiene que conectar la mujer? Con su verdadero poder. Con su verdadero poder. Con su verdadero poder. Nuestro poder no reside en nuestra energía masculina. Es parte importante de nosotras, sí. Pero la mujer tiene que reconectar con su verdadero poder. Y nuestro poder reside, por ejemplo, en saber conectar con esa energía de la vida sagrada, y poder compartir la guía que nosotros recibimos con nuestros compañeros y con la sociedad. ¿Te acuerdas lo que tú dices? Entiendo que una mujer, cuando se convierte en madre, se conecta más, entonces, con esta energía. Pero la maternidad es una de las formas del poder femenino. Una. No es la única. No es la única. Tú y yo habíamos hablado antes de empezar el programa de que por qué, por ejemplo, hay tantos casos ahorita de mujeres que no pueden tener hijos. O que prefieren tener un hijo. Prefieren tener un hijo. O antes las familias tenían seis, siete hijos. Así es. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una capacidad creativa que no solamente tiene que verse enfocada en la maternidad. Claro. Puede enfocarse esa energía en otros aspectos de la vida. Que no solamente la mujer se realiza como mujer. Así es. Ahora hay otras posibilidades. Exactamente. Así es. Aunque de acuerdo a la evolución y la naturaleza, un poco para esto hemos venido, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para reproducir. Pero para evolucionar. Para evolucionar. Evolucionar, exacto. No solamente para reproducirnos. Sino para evolucionar. Sino para evolucionar, exactamente. Y si eso incluye la reproducción, qué mejor, qué bien. Así es. Exacto. Muy bien, Maricaran. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, queridos amigos. Vamos a despedir el programa de una manera diferente, original, como nunca hemos hecho. Leyendo nuestro poema. Que ya es algo que nos piden las mamás y los hijos todos los años. Que es un poema muy bonito. Es un cuento en realidad de Robert Munch, que se llama Siempre te querré y con el cual siempre nos despidimos. Porque creo que de una manera representa el, como decía Heráclito, el fluir de la vida, ¿no? Que va de generación en generación. Y es un poco recordando que todos de chiquitos hacíamos nuestro poema a la mamá, ¿no? Y porque esa costumbre se tiene que perder cuando seamos adultos, ¿no? También podemos dar nuestro homenaje de alguna manera, de nuestra manera, a nuestras madres. Así que, vamos a saltar el video. Y empezamos con Siempre te querré. Una madre cargaba a su nuevo bebé y muy despacio la arrullaba. De aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba le cantaba. Para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras de mí haya vida, siempre serás mi bebé. El bebé crecía y crecía, crecía y crecía. A los dos años él corría por toda la casa. Jalaba los libros de los estantes, sacaba toda la comida al refrigerador y cogía el reloj de su mamá y lo tiraba a grido doro. Aún a veces su mamá le decía, Este niño me está enloqueciendo. Pero cuando llegaba la noche y aquel niño de dos años finalmente estaba tranquilo, ella abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella lo levantaba y la arrullaba. De aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras de mí haya vida, siempre serás mi bebé. El niño crecía, crecía, crecía y crecía. A los nueve años nunca quería llegar a cenar, nunca quería tomarse un baño. Y cuando llegaba la abuela de visita, siempre decía palabras muy, pero muy malas. A una vez su madre deseaba venderlo al zoológico. Pero cuando llegaba la noche y el muchacho estaba dormido, la madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella levantaba a aquel muchacho de nueve años y lo arrullaba. De aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El niño crecía, crecía y crecía y crecía. Crecía hasta que llegó a ser un joven. Tenía amigos raros, se vestía con ropa rara y escuchaba música rara. Alguna vez la madre sentía que estaba en un zoológico. Pero cuando llegaba la noche y el joven estaba dormido, la madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo de allí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella levantaba a aquel muchachote y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Aquel joven crecía, crecía, crecía y crecía. Crecía hasta que llegó a ser un hombre. Entonces se fue de la casa y se cambió para una propia al otro lado del pueblo. Pero alguna vez, cuando las noches estaban muy oscuras, la madre sacaba su automóvil y se dirigía especialmente a la casa de su hijo. Y si estaban apagadas todas las luces en la casa de su hijo, ella abría la ventana de su cuarto, entraba gateando por el piso y miraba a su hijo de allí abajo. Y si realmente ese hombre bien grande estaba dormido, ella lo levantaba y lo arrullaba. De aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Bueno, a través del tiempo, aquella madre envejecía, envejecía y envejecía y envejecía. Un día llamó a su hijo y le dijo, Sería mejor que vinieras a verme, porque ya estoy muy vieja y enferma. Entonces su hijo fue a verla. Cuando él entró a su cuarto, ella trató de cantarle la canción, Para siempre te amaré, Para siempre te querré. Pero ella no pudo terminar la canción, porque ya era demasiado vieja y enferma. El hijo se acercó a su madre, la levantó y la arrulló de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba le cantó, Para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi mamá. Cuando el hijo regresó a su casa esa misma noche, se quedó pensativo por largo tiempo a lo alto de las gradas. Después se fue al cuarto de su hijita, recién nacida, que estaba durmiendo. La levantó en sus brazos y la arrulló de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Bien, queridos amigos, este es el cuento Siempre te querré de Robert Munch, un poco un homenaje como siempre hacemos a todas las mamis en este sábado que hemos hecho antes del Día de la Madre y simplemente despedirme de ustedes, queridos viajeros emocionales, de todas las mamás viajeros emocionales, esperando que el día de mañana pasen pues un momento de familia, un momento al si tienen a sus mamás vivas que las abracen, las quieran y que, bueno, y las que no tienen a sus mamás que ya están en el otro lado, al otro lado de la orilla, pensar, como yo siempre creo, que el reencuentro siempre va a ocurrir, siempre será así y siempre el querer siempre será eterno. Como alguien me dijo hace, alguien o algo me dijo algunos años atrás, dar amor y recibir amor es la esencia que mueve la energía de todos los universos. Simplemente, me queda decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Chao. Chao. Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi. Sé parte de esta extraña y alucinante experiencia. Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.